Gracias por escuchar los podcasts de Radio Plachavaro. Bienvenidos a Informe Enigma. En el Informe Enigma de esta semana hablamos de nuevo sobre la Segunda Guerra Mundial. En este caso nos visita Daniel Ortega con el Desembarco de Normandía y la Bestia de Omaha, aquel que tan solo en ocho horas causó mil bajas en el ejército americano. En la segunda parte hablaremos de música para el alma con el compositor José Luis Benlloc. Y para terminar nos adentramos en la conspiración de la salud con Josep Pamias. Yo soy Jorge Ríos desde los estudios de Radio Playa de Aro, retransmitiendo para todos vosotros que cada semana nos dais vuestro apoyo. Gracias por ver el video. 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 Hoy traemos un programa lleno de conflictos. Por un lado tenemos el tema en el que nos vamos a sumergir en unos segundos, como es uno de los capítulos más conocidos y famosos de la Segunda Guerra Mundial, el Desembarco de Normandía. Y por otro lado tendremos una guerra que se está librando entre naturópatas y el Estado. Y nosotros estamos en medio de una gran encrucijada. Porque algunos defienden que los remedios de antaño, los remedios naturales, pueden curar todo tipo de enfermedades. Y los gobernantes, los dueños de estas empresas de medicamentos, acusan a estos de timadores, farsantes, mentirosos e incluso, en el peor de los casos, de asesinos. Pero vamos a centrarnos ahora en el primer tema que nos ocupa. Vamos a conocer de cerca a la bestia de Omaha y la historia del desembarco de Normandía. Las playas siempre lo devuelven. La oficina del gabinete te ha enviado una nueva secretaria. Es un honor conocerle, señor Churchill. No es necesario arrodillarse, querida. No soy de la realeza. General Eisenhower. Winston. Esta será la mayor campaña organizada de las fuerzas aliadas. El riesgo potencial de catástrofe es enorme. Los planes para el día de ese establecieron hace más de un mes. No puedo dirigir esto. No tienes alternativa. Es como si mi experiencia, mi conocimiento sobre la guerra no contara para nada. La invasión de Francia se debe parar. No, hostia, hay que parar. El ejército está listo. Bien, vayamos. La mitad de esos hombres serán cada vez putrefactos mañana. ¡Basta ya! Mi prometido está en uno de esos barcos. No quiero oír que el hombre al que amo en unas horas puede morir. Lo siento. No tengo ningún derecho. Usted tiene todo el derecho. Necesito tu ayuda. Dales esperanza. Hazles creer que ganarán esta guerra. Esta gran guerra la libran personas normales y corrientes. Esta no es una guerra por la gloria. Es una guerra por la libertad. Cuando acabe todo, ¿qué seré yo? Siempre serás el hombre que nos guió a todos. Bienvenidos a los Misterios Bélicos. Y como no podía ser de otra manera para hacernos de guía, para llevarnos de la mano por la historia, tenemos a nuestro compañero Daniel Ortega. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Resfriado, pero bien. Te notas la voz. Pero bueno, poco a poco. Ahora aquí recuperándose, ¿no? Eso es. Daniel, nos desplazamos en este caso a Normandía. Sí, es un escenario que, como muy bien apuntabas hace unos instantes, está, en mi humilde opinión, esto es muy irrebatible, por supuesto, muy mitificado. Vamos a ir desgranando qué fue aquel desembarco. También a mí me interesa mucho, más que el desembarco en sí, la operación militar, que fue titánica a nivel de organización, el que, digamos, por qué se desencadena y la maniobra que hubo de desinformación, de engaño, ¿no? Por parte de los aliados hacia los salimanes. En Normandía, insisto que has apuntado muy bien que Hollywood no ha encumbrado esta batalla en el cine y veremos lo que es el desembarco en una playa de ellas, de las cinco que hablaremos en Normandía. Una playa que es archiconocida por el cine y los documentales. Vamos a ver que en apenas 24 horas de combate no supone un cambio decisivo en el frente, ¿no? Y parece que ese 6 de junio los Estados Unidos ganan ellos solos, ¿no? La segunda guerra mundial. Pero vamos a ir, yo creo que, desmitificando un poco, ¿no? Todo esto. Esas playas enormes que vemos en las películas, un caso, un ejemplo es Albata, Soldado Ryan, ¿son así en la vida real cuando visitas aquel lugar de Francia? Para nada, para nada. Insisto, es Hollywood. Hay que vender mucho drama, hay que vender unos hechos lo más dramatizados posibles, ¿no? Pues para ensalzar esos valores de quienes están en esa película, de los protagonistas, americanos, británicos, ¿no? Siempre son los buenos unos, los malos otros y yo creo que lo hemos dejado patente en muchas intervenciones, ¿no? A lo largo de estas temporadas que en las guerras nunca hay ganadores, siempre hay vencidos, siempre hay perdedores, ¿no? Todos pierden. En el caso de la batalla de Normandía vamos a ver que los americanos, los británicos, canadienses, un sinfín de nacionalidades que toman parte en esas playas, en esa batalla, en el desemargo de Normandía, vamos a ver que son ejércitos enfrentados en una batalla no tan, digamos, encarnizada como puede ser en otros frentes. Luego daré un dato estadístico para que la gente que nos esté escuchando pueda sacar sus propias conclusiones. En estas playas cualquiera que las pise se va a dar cuenta que los bunkers que salen en esa mítica secuencia, ¿no? De salvar al soldado Ryan, ¿no? Que baja la rampa ese lanchón de desembarco y van a salir unos soldados y prácticamente los aniquilan, ¿no? Desde un bunker, ¿no? Eso es, me atrevo a decir, auténtica ciencia ficción. Ese tipo de bunkers, si cualquiera que vea, yo invito ya que los rodillentes vayan poniendo un mapa de Francia en el ordenador, en el móvil, van a ver que Normandía está bastante alejada de las islas británicas. Si nos vamos más al este, tenemos el Paso de Calais, que son pocos kilómetros que separan Francia de Inglaterra. Luego hablaré de esa campaña, de esa información. Ese Paso de Calais supuestamente era el paso natural por el que los aliados, los americanos, británicos, canadienses, iban a dar el salto, ¿no? Al continente, pero veremos luego por qué motivos lo hacen en Normandía. Ese tipo de bunkers más robustos, prácticamente inexpugnables, ¿no? Algunos de ellos los podemos encontrar ya más hacia el este, ¿no?, de esas playas de Normandía, ya tirando hacia Calais, hacia toda esa zona del este, incluso en las propias islas del canal, ¿no?, donde había auténticas fortalezas de hormigón que, vamos, todavía se mantienen en pie que solo verlas se te pone el vello de punta. En Normandía nos vamos a encontrar unas playas totalmente lisas, la mayoría de ellas son totalmente lisas, salvo un par de excepciones que nos tendríamos que ir ya a la playa de Omaha, en algunos puntos, donde ya estamos hablando de unos repechos de 40, 50 metros, y ya en las playas de Utah, más hacia el oeste de esta zona de Normandía, donde sí que había riscos mucho más altos, pero en ningún momento nos vamos a encontrar este tipo de fortificaciones, porque ese tipo de bunkers estaban destinados a la observación de artillería o también para colocar esos grandes cañones, esas piezas de gran calibre artilleras, o ya no tan grandes, pero más próximas a las playas, y lógicamente este tipo de piezas de artillería tienen que estar cubiertas para evitar ser destruidas por los bombardeos, y estos bunkers también nos vamos a encontrar tierra adentro, por lo tanto, cualquiera que nos oiga y que el día de mañana o si ha estado por ahí visitándolo puede corroborar esto perfectamente, ya que, por ejemplo, la playa de Omaha, que visite en alguna que otra ocasión, es característica esa larga extensión, cuando está la marea baja, alta, cambia lógicamente mucho el paisaje, pero es una larga franja de arena, hasta que tú llegas a ese repecho ya donde empieza la vegetación, y en ese alto, en esos altos, insisto, de 30, 40, 50 metros a lo sumo, ahí es donde estaban excavadas unas trincheras que, lógicamente por la falta de recursos y esa falta de gente para fortificarlas como era debido, pues muchas de ellas estaban sin utilizar cemento, eran, insisto, unas trincheras, no voy a decir que improvisadas, pero no tan bien construidas como para resistir o para contener una ofensiva del calibre que lanzan los aliados ese día 6 de junio del 44, por lo tanto, lo que más de uno que vaya a verlo, yo por lo menos cuando la primera vez que lo fui, hablo del 2000 y poco, era un chavalín, recuerdo eso, que me lleve cierta decepción, ya que ese tipo de bunkers y esas grandes construcciones no las vas a encontrar ahí, te tienes que ir a otros puntos del frente, ¿no?, de la costa francesa para poder verlos, por lo tanto, Hollywood, una vez más, pues nos vende una versión que luego dista bastante de la realidad, de hecho, las playas que utilizan para grabar la película no tienen nada que ver con Francia y son muy, muy, muy estrechitas, seguro que cualquiera, estás recordando ahora el desembarco visto en la película de Salvan al Soldado Ryan, son playas estrechas, donde las fortalezas alemanas son casi inexpugnables y están ahí, parecen más altas que un castillo, ¿no? Dani, corrígeme si me equivoco, pero las playas actualmente de Normandía, estas del desembarco del día D, tengo aquí una imagen en pantalla y parecen un poquito ahora como si fuera venidor, ¿esto es cierto? Sí, se puede ser franco, sí. Igual parece que estoy un poco crítico, pero la verdad que ir allí, a ver, lógicamente, antes de la guerra, eso eran playas donde la gente, pues lógicamente, pasaba esos días de verano, esas buenas jornadas para dar paseos, para bañarse, etcétera. Lógicamente, en la guerra, pues las minan, las ponen allí, pues todo tipo de obstáculos, ¿no? Los alemanes para evitar un posible desembarco meses antes de ese junio del 44 y, lógicamente, pues ya no pueden ser utilizadas para esos fines. Posteriormente a la guerra, pues bueno, se han quitado las minas, los obstáculos, el tiempo pasa, el paisaje retoma cierta normalidad y, lógicamente, pues los franceses vuelven a hacer uso de esas playas. Hoy nos podemos encontrar algún que otro museo cerca, cementerios militares, pero también llama la atención, pues que la gran mayoría de estas playas, por decirte todas, se se han volteado a utilizar, pues para el baño público y de vez en cuando, pues te encuentras algún monumento, como en la playa Omaja, yo recuerdo, tengo alguna foto, pues en algún monumento entonces, pues bueno, que está en la misma arena o muy cerquita de esos repechos y, pues bueno, te da esa sensación de decir, bueno, en otros frentes, en otros escenarios de batallas, ya esto estaría acotado, esto sería imposible de pisar porque es un museo al aire libre, pero no deja de ser un lugar para el recuerdo, pero bueno, también hay que pensar que la guerra es un mal que, como una enfermedad, llega, hace sus estragos y se desvanece en el tiempo, pues aquí prácticamente lo mismo, pero ves búnkers, por poner algún ejemplo, pues que han sido reconvertidos en garajes, en urinarios públicos y un montón de historias, pues que bueno, que te hacen perder ese, digamos, ese regustillo por la historia que pensabas que ibas a contemplar ante tus ojos y resulta que es totalmente diferente, pero bueno, a lo que esperabas, pero al fin y al cabo la normalidad tiene que volver, ¿no? Después de un año atrás, dos escenarios. Para arrojar un halo de esperanza, ¿no queda ningún trozo virgen de aquel desembarco? Me hace venir a decir que casi nada. Hay mucho investigador, mucho curioso, mucho aficionado a la Segunda Guerra Mundial que, pues bueno, yo soy el primero que lo reconoce, que me he colgado hasta donde he podido, en marea alta, marea baja, te haces una pechada de kilómetros para ir desde España hasta allí en coche y lo que quieres es ver absolutamente todo, sentir en los escenarios, intentar imaginarte qué fue aquello, ¿no? Aquella mañana del 44 y ese 6 de junio del 44 y días sucesivos e intentas colarte por todas partes. De hecho, hay muchos búnkers que aunque, bueno, eran también refugios o entradas a trincheras, pues que eran de hormigón, de cemento, todavía están más o menos como se mostraban, ¿no? Entonces en el 44 que tú te puedes meter, pero bueno, también un poco bajo tu cuenta y riesgo porque muchos de estos sitios pues están prácticamente en ruinas. Ha habido mucho turismo y tal vez sea, me atrevería a decir, el escenario bélico más, si no es el más visitado del mundo, sí de Europa con toda tranquilidad. Dani, volvamos un poquito ahora a lo que nos acontece. Vamos a hablar de los antecedentes de la batalla. De algo muy curioso que eran esas maniobras de engaño antes, bueno, por parte de los aliados, antes del desembarco. Sí, de hecho, cabe recordar que lógicamente no estamos hablando de una pequeña operación de engaño. Aquí lo que se intentaba es que los alemanes, digamos que tuvieran el máximo de tropas ocupadas en un punto lo más alejado posible de las playas de Normandía. Si vemos ese mapa, pues tenemos lógicamente ahí que poner la vista en ese año de 1944. Imaginamos una serie de visiones colocadas en el mapa estratégicamente. Los aliados sabían perfectamente más o menos dónde tenían que ir, dónde tenían que desembarcar y más o menos, gracias a esas labores de espionaje, esas labores de información que contaban con el apoyo de la resistencia francesa, les hacían llegar a los cuarteles generales de los aliados y sabían más o menos a quién se iban a enfrentar. Por lo tanto, lo importante era tener distraído al máximo número posible de tropas enemigas para que no estuviesen en las playas el día del desembarco. La campaña de desinformación que se da en Normandía es una de tantas otras que se va a dar a lo largo de toda Europa. Incluso vamos a recordar un nombre que es la operación guardaespaldas o bodyguard en inglés, que es, digamos, el gran engaño que perpetran entre británicos, americanos y los rusos a nivel, digamos, de toda Europa, ya que pensemos que la URSS está dando de tortas contra los alemanes en el frente del este desde el año 41 y están a punto de lanzar la operación Bagration, esa gran operación que va a empezar a barrer desde las fronteras de Rusia, un poquito más adentro, hacia Alemania y lógicamente tienen que coordinarlo con la apertura del segundo frente que tanto ha demandado la URSS, ya que históricamente está demostrado y estadísticamente que es la vencedora de la Segunda Guerra Mundial y es la que más esfuerzo ha aportado. Tal vez esto haga saltar la alarma más de uno, pero recomiendo que se consulten libros de historia, que se acuda a bibliografía para ver que esto es cierto. La batalla desde Stalingrado, la propia batalla de Moscú, hasta cómo se va arrinconando Alemania en sus propias fronteras, eso no sale gratis a la URSS, eso sale a costa de millones, millones de bajas. Por lo tanto, esa segunda entrada en Europa, por otro punto, en este caso por Francia, por el norte de Francia, tiene que ir acompañada de una gran campaña de desinformación, que es esa operación guardaespaldas, bodyguard, que se va a coordinar en varios puntos de Europa. De hecho, la propia operación bodyguard la vamos a dividir en varias partes, desde el este de Europa, incluso el sur de Francia, en España, Noruega, los países nórdicos que estaban ocupados por Alemania, van a jugar con una serie de mini operaciones que van a conformar esta gran operación guardaespaldas. Una de ellas, que es la que nos interesa a nosotros, es la operación Fortitude. Esta operación Fortitude estaba dividida en dos partes, una sería la Fortitude Sur y otra sería la Fortitude Norte. La Norte, digamos que consistía, sobre todo, por parte de los británicos, en acumular soldados en Escocia o hacer que circulaban por allí soldados con la intención de saltar hacia Noruega y mantener, por lo tanto, allí ocupadas a muchas tropas, a muchos alemanes que podrían ser vitales en otros sectores del frente. Para ello se servían de comunicaciones lógicamente que eran falsas, pero que mantener esa actividad por radio y la presencia de soldados lógicamente mantenían guardia a los alemanes. Si nos vamos al sur, si nos vamos a esa operación Fortitude en su variante sur, va a ser lo mismo. Lo único que en este caso, aparte de esas comunicaciones, se va a crear un gran ejército fantasma, varias divisiones fantasma, que lo que pretenden es una vez más engañar a los propios alemanes. En este caso, a diferencia de la operación Fortitude Norte, que lo que les salva en este caso a los aliados es la distancia desde el norte de Inglaterra, Escocia, hasta Noruega, la faena de esta operación Fortitude Sur es que tiene que ser muy minuciosa, tiene que estar perpetrada al detalle, ya que la diferencia de distancia es considerable. Calais y la isla, Inglaterra, están, vamos, si me permite la expresión, a tiro de escupitajo. Y Normandía, pues un poquito más lejos, pero era imprescindible que los aliados pudiesen engañar visualmente también a los alemanes. Para ello crearon compañías de tanques inexistentes, porque lógicamente no había vehículos blindados, sino que eran tanques inflables, vehículos hechos a partir de madera, todo tipo de inventos allí para plantearlo sobre escenarios ficticios de cara a que los aviones de reconocimiento alemanes pues cayesen en el engaño. De hecho, se utilizaron agentes dobles, se utilizaron comunicaciones ficticias también. O sea, la red de comunicación totalmente falsa para mantener absolutamente ocupados a los alemanes en puntos donde no se iba a producir jamás un desembarco. Por lo tanto, a mí me parece esta fase de engaño, antes que el desembarco de Normandía, lo más interesante, ya que se juega durante meses al gato y al ratón con una serie de tretas inverosímiles. De hecho, cualquiera que pueda profundizar un poquito en esto van a ver cómo, hasta en los puntos más distantes, aparecen valijas diplomáticas que se filtran hacia Alemania para dar una información que supuestamente es verídica, pero ni mucho menos, es totalmente falsa y solo pretendía engañar al enemigo. Súper curiosa esta fase previa al desembarco de Normandía. Hablas del engaño, hablas de esta puesta en escena, sin embargo, aquel que dirigía todo el entramado alemán era un gran personaje histórico, que no nazi, que es algo muy diferente, sino de la Bermak, que era Irwin Rommel. ¿Se tragó este engaño? Bueno, vamos a ver que Rommel, aquí le tenemos en una fase ya, si me permites la expresión, de bajón, ya un poquito apagado. Él ya está, digamos, en los altos estamentos, ya es el Femmarcha, el mariscal Rommel. Va a depender de otro militar alemán, Rundstedt, que, bueno, estaba caracterizado por ser un militar más de corte defensivo. Hay gente que le puede tildar de otras cosas, pero bueno, Rundstedt es el que estaba al mando, digamos, de todas esas divisiones que estaban destinadas en esa parte de Francia, en el oeste, en frente occidental, y Rommel va a ser uno de esos subordinados. Rommel va a tener a su cargo un montón de divisiones. Lógicamente, él le ha demostrado su valía en el norte de África, pero también es un general que, para mi opinión personal, igual con esto me granjeo algún enemigo, fue muy encumbrado por los propios británicos, ya que tras sus enfrentamientos en el norte de África, lógicamente, los británicos y los norteamericanos no podían decir que habían vencido a cualquiera, tenían que decir que habían vencido al mejor. Por lo tanto, la figura de Rommel tal vez esté mucho más sobrevalorada que la de otros generales o mariscales de campo de su época. De hecho, para mí el verdadero Rommel, el Rommel auténtico, el que sí, para mí es un gran militar, es en la primera fase de la guerra, en el año 40, cuando con su séptima división, Panzer, la división fantasma, es capaz de hacer auténticos estragos en las líneas enemigas, en esas seis semanas que dura la campaña de Francia, cómo avanza como un obús por el territorio enemigo, desorientando a sus propios superiores, ocultando las comunicaciones por radio, cortando, abriendo comunicaciones por radio, hoy está aquí, mañana en otro punto totalmente más alejado del que se le espera. Ese, para mí, es el auténtico Rommel. Sí que se le ha criticado muchas veces desde el punto de vista que tal vez era muy temerario, pero recordemos que este señor estaba condecorado con la Pur Lemerit, la orden militar que cualquier afición a la Primera Guerra Mundial conoce, es esa medalla, para que nos entendamos, que se ponía el uniforme a la altura del cuello, la más importante que le daban a uno, y él lo hizo como hombre de infantería, eso era una auténtica proeza. En la Segunda Guerra Mundial, para mí, el Rommel auténtico es el Rommel de esa fase inicial en Francia, al mando de esa séptima división Panzer. En el año 44, ya han pasado unos cuantos años, ha visto mucho, ha visto mucho, mucha guerra, ha visto mucho sufrimiento en el norte de África, y en esta función que le toca en el año 44 en Normandía es un mero coordinador, una persona a la que le encargan, entre otras cosas, lógicamente a esos niveles tenía muchas responsabilidades, pero una de las responsabilidades que le tocó es fortificar aún más las playas del supuesto desembarco, que todavía no lo sabían a ciencia cierta, pero le ordenan reforzar esa parte del muro atlántico, también otra leyenda de la que se podría hablar horas. Rommel, imaginemos a este militar muy acostumbrado a la acción, nada cobarde, por cierto, que insisto, ha dejado ejemplos en la historia de su valentía en el campo de batalla, se les relega a esto. Yo creo que cualquier hombre de acción como era él, verse relegado a esto, pues bueno, yo creo que no lo llevaría muy, muy, muy bien. Él era un militar convencido, él tenía claro que su trabajo era ser militar y lo iba a hacer bien hasta sus últimas consecuencias. Pasa largos meses fortificando las playas y él, pues bueno, lo mismo que cualquier otro militar en su puesto haría sería intentar hacer lo mejor posible su trabajo. De hecho, quiero que quede muy claro que estamos en junio del 44, Alemania está perdiendo la guerra contra Rusia, todos los recursos se están marchando a Rusia, Francia está, no voy a decir bajo mínimos, pero la mano de obra que tenía que haber allí para fortificar esas playas es escasa, por no decir que en algunos puntos prácticamente nula. De hecho, los soldados de esas divisiones que él tiene, una de ellas en concreto de la que vamos a hablar posteriormente, la división 352 de infantería, en vez de estar instruyendo a sus soldados, perfeccionándolos, los tienen fortificando posiciones. Yo creo que eso también incluso resulta ya no desmoralizante para él, sino para todos los soldados que tiene a su mando. Yo creo que he intentado hacer un poco esa contraposición del Rommel triunfante en algunos puntos del Teatro de Operaciones Europeas, en el norte de África, en la fase en la que él iba venciendo con su Africa Corps, y esta fase de declive. La verdad que tuvo que ser bastante duro para un militar de su categoría y insisto que podía ser él en Alemania, como podía haber sido el caso de Patton, que luego le citaremos también. Es cierto, Dani, que aquellos que estaban al cargo de este muro del Atlántico, de las playas de Normandía, no solo no se esperaban este desembarco, sino que eran chavales muy jóvenes, que se pasaban casi todo el día, digamos, jugando, bañándose en la playa, haciendo todo lo contrario a lo que tendrían que haber hecho si esperaran un ataque. Claro, en el caso de esta división, de la que vamos a hablar luego un poquito más en profundidad, esta división, la 352, era una división que ya, digamos, que conocía la guerra, había estado en otros frentes, muchos de sus integrantes habían participado en el frente ruso, estaban aquí de descanso. Francia era un lugar, vamos, de sueño para cualquier militar en aquella época, estabas en una zona de ocupación, te destinaban allí y, lógicamente, pues tendrías tus horas de servicio, dependiendo de la ocupación que te tocase, pues artillería, aviación, infantería, cualquiera que fuese tu ocupación, pues más menos horas de servicio al día, pero es que el resto del tiempo era prácticamente, aparte de mantenimiento de tus armas, de tu uniformología, etc., pues mucho tiempo libre, no estás en el frente, no hay que estar tan alerta. Básicamente, las divisiones estáticas que estaban en Francia, no voy a decir que estaban de vacaciones, tiene que haber cierto nivel de tensión, pero es que no tiene nada que ver con las que estaban destinadas en el frente del este, acostumbradas a la tensión permanente, a convivir con la muerte de Asidia también. Aquí estamos en Francia, era un auténtico paraíso para ellos, ya no digo la gente que estaba destinada en las Islas del Canal, que prácticamente lo que dices, no te voy a decir que todos los días en la playa, pero tanto Francia como Islas del Canal eran unas divisiones que están ocupando, manteniendo ese lugar, ese territorio asignado, a la espera de algo que tal vez pueda llegar a suceder. Muchos de ellos, como bien comentabas, eran chavales de menos de 20 años, reemplazos prácticamente de última hora. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un personaje al que vamos a hablar posteriormente se les incorpora a filas en el año 42, en el año 43, son chavales que tienen 18, 19 años, son chavales, aunque en aquella época eran mil veces más maduros que los chavales de hoy en día, no dejaban de ser prácticamente niños y tenían toda la vida por delante y lo último que se esperaban es que en Normandía se les iba a venir la operación aerotransportada, naval y de desembarco la operación anfío más grande que ha conocido la historia. Vamos, ni por asomo yo creo que se lo esperaban. Pero este desembarco casi se va al traste por el temporal. Curioso el apunte que haces. De hecho, los servicios de climatología, los servicios meteorológicos, por decirlo más técnicamente, de los ejércitos que iban a enfrentarse en cuestión de horas, casi casi el mes de mayo se lo pasan jugando a la quiniela de cuándo va a ser el mejor día para hacer el desembarco. Los alemanes estaban jugando con las probabilidades de cuándo va a ser bueno, cuándo va a ser malo en el paso de Calais porque es donde esperaban muchos de los altos militares el ataque. Por lo tanto, Normandía lo dejaban un poco de lado. Otros todo lo contrario. Había otros generales que prácticamente vaticinaban por allí el propio ataque, donde iba a ser lógicamente al final, como el general Eric Marx, que él lo tenía clarísimo que él, si por él fuese, él iba a atacar ahí, en Normandía, el punto más distante desde Inglaterra y con las peores condiciones climatológicas posibles. Por lo tanto, esta otra batalla de haber quien acertaba con el pronóstico, con la mayor precisión, es otra singular batalla dentro de esta campaña de Normandía, del desembarco de la campaña de Normandía. De hecho, los días 3, 4 de junio, incluso el 5, pues ven como los, imagínense cualquiera de los que está escuchándonos ahora, metido en un barco a la espera de salir del puerto o en los campamentos y aeródromos cercanos al sur de Inglaterra, metidos como sardinas en lata en esos barcos o los paraquedistas a punto de meterse en los aviones. Centenares de soldados, miles de soldados, aguantando esas inclemencias para salir de un momento a otro hacia Francia y fue una decisión bastante arriesgada que tomó al final Eisenhower y que presuntamente el desembarco de Normandía iba a haber tenido lugar el día 5 de junio, se tuvo que posponer al día 6 porque iba a ser una franja temporal mínima en la que se iban a garantizar una estabilidad en las mareas, digamos en el tiempo general también pues iba a ser, iba a dar una pequeña tregua porque los días previos pues habían estado caracterizados por tormentas que incluso pues las propias fuerzas aéreas pues tampoco se atrevían a despegar en muchos casos porque la climatología no lo permitía o lo desaconsejaba. Imagínense los que nos escuchan, insisto, metidos en esos barcos o a la espera de salir hacia Francia y se aplazan la operación de desembarco 24 horas 48, 72. Tuvo que ser una agonía tener a tanta gente metida en esos barcos y la decisión en las altas esferas norteamericanas pues tampoco tuvo que ser nada sencilla. Los alemanes, pues bueno, en Normandía por supuesto que muchos de los altos mandos directamente se pasaron olímpicamente de estar aquellos días allí, algunos se fueron entre comillas de mini vacaciones a otros destinos pues para aprovechar que el frente iba a estar tranquilo. Incluso el propio Rommel se va de allí unos días para celebrar el cumpleaños de su mujer, si no me falla la memoria. O sea que en Normandía pues no se esperaba nada, pero sorpresa que el día 6 de junio da una tregua a la climatología y se desata el infierno absoluto en Normandía. Pero el 5 de junio quizás podríamos decir que es cuando comienza realmente ese despliegue, la noche del 5 de junio. Sí, totalmente. Todos los libros de historia nos hablan del 6 de junio del 44, el día del desembarco, de acuerdo, la operación anfibia 6 de junio. Pero realmente donde empieza, podemos decir que ya empieza la acción, es esa noche del 5 de junio cuando para mí unos de los soldados más valientes que puede tener todo el ejército, que son los soldados de reconocimiento, en este caso estadounidenses, británicos, dentro de esos aviones les dejan caer en paracaídas, cruzan el canal, se lanzan en paracaídas, hablando de los exploradores, por ejemplo en los, en el caso de los norteamericanos, los Pathfinder, los que abren el camino, caen en Normandía, más allá de las playas y son los encargados de señalizar con balizas, con luces, el posterior, digamos la posterior avalancha de aviones que van a dejar caer a los paracaidistas durante esa madrugada del 5 al 6 de junio. Estos soldados son para mí, insisto, que bien pueden ser en el ejército norteamericano, británico, alemán, soldados de reconocimiento, pues muchas veces son los que se lo juegan toda una carta, caer con tu paracaídas en el sitio menos adecuado supone morir en el acto. Muchos de ellos caen en el sitio correcto, otros no tanto, pero consiguen completar su misión, orientan a los aviones que durante esa madrugada empiezan a cruzar el canal y sueltan a todos los paracaidistas, pues sobre todo, seguro que nos suena a muchos, ¿no? La 101 División Aerotransportada, la 82 Aerotransportada estadounidense, también a esas tropas aerotransportadas británicas que dejan caer por toda Normandía y que también fruto de esa climatología, pese a ese valeroso esfuerzo, ¿no? Esa osada acción de los paracaidistas, los Pathfinders aliados, pues logran llegar a su destino, pero en muchos casos las zonas de aterrizaje donde pretendían caer, pues se ven desplazadas varios kilómetros, izquierda a derecha, donde tenían previsto por esas fuertes corrientes de aire, esa climatología un poquito adversa que tuvo lugar esa noche del 5 al 6 de junio. La verdad que este episodio también de cómo es la antesala de un desembarco es impresionante, ¿no? Cómo se hace en el mayor sigilo posible para que con un puñado de soldados sean capaces de indicar a cientos de soldados que van a venir detrás el camino, ¿no? Me parece increíble. Hemos hablado al principio de cómo estaban las playas actualmente, sí, son las del desembarco, si lo parecen o no, tú has dicho que no, que algún trocito puede quedar, pero vayamos ahora a 1945. ¿Cómo eran esas playas del día de? En el año 44, ese junio del año 44, los aliados ya conocían las playas, no voy a decir que milimétricamente, lógicamente habían hecho su reconocimiento aéreo, pero también contaban con la ayuda de la resistencia francesa, ¿no? Que también muchas veces se ha magnificado su papel en la batalla de Normandía. Bueno, yo no quiero restarles importancia, pero bueno, también quiero decir que no fue tan, tan, tan crucial como se presume en muchos libros de historia o documentales, películas incluso. Cabe citar que la resistencia francesa resulta determinante para esa asistencia, ¿no? No voy a decir que para cartografiar al milímetro cada playa, pero sí para ayudar o confirmarle esa información que manejan los ejércitos aliados, más allá, lógicamente, de las playas francesas. Esta resistencia francesa va a actuar, sobre todo, más allá de las playas, intentando sabotear las comunicaciones, las líneas de transporte, los ferrocarriles, carreteras, señalizaciones, etcétera, y mantener también ocupada a las tropas alemanas, estar quebraderos de cabeza, etcétera. Los soldados norteamericanos, cuando van llegando, oleada tras oleada, a esas playas de Normandía, no tiene nada que ver lo que se encuentran los americanos con lo que se encuentran los británicos y los canadienses. Vamos a ver cinco sectores de playa, de izquierda a derecha, estamos hablando de la playa Utah, más a la izquierda, donde desembarcan norteamericanos, la playa Omaha, donde también desembarcan norteamericanos, y luego tenemos Gold, Juno y Sward. En Juno, la del medio, van a desembarcar canadienses y en las que flanquean a esta fuerza de combate en Gold y en Sward, van a hacerlo tropas británicas. Quiero que quede claro que todo lo que veamos en los documentales, que sean imágenes reales, se queda corto para describir lo que fue aquello en las playas norteamericanas. No quiero decir que donde desembarcaron los canadienses y los británicos fuese un paseo militar, porque tuvieron que luchar lo suyo para abrirse camino tierra adentro, pero lo de Omaha fue bastante serio. Utah, por supuesto, también, pero Omaha se lleva la palma ese día. Imagínese cualquiera que nos está escuchando que lleva varias horas metido en un barco, está esperando a la orden de bajar a través de una escala a un lanchón de desembarco, y una vez que ya está en ese lanchón de desembarco, si todavía no está mareado, a partir de ahí lo va a conseguir. Garantizo que cualquiera de los que nos esté escuchando se ganaría, vamos, un mareo garantizado. En esos lanchones se quedan durante un tiempo dando vueltas en círculo para esperar al resto de soldados que se vayan reagrupando las lanchas, y a partir de ahí, en la hora concreta, dependiendo de la playa asignada, van partiendo hacia el frente. Todo esto con una barrera de la artillería naval, bombardeos previos, cualquiera que se puede imaginar ahora que haya visto un comentario de entonces, hay una cantidad de humo impresionante en muchos sectores de la playa de Omaha. Las lanchas van avanzando, los oleajes, estamos hablando de olas que podían ser desde el metro al metro y medio, incluso hay algún libro que garantiza que las olas llegaron a ser de hasta dos metros. Imagínese cualquiera metido en un lanchón de esos que eran de madera en su mayoría construidas, salvo algunas partes de metal, como la rampa que cae hacia el frente para que bajen los soldados. Eso era un auténtico cascarón de nuez metido en una cubitera agitada, o sea, era un auténtico revoltijo de estómagos. Las lanchas van avanzando, van, lógicamente las posiciones alemanas se han dado cuenta de que tienen delante toda la fuerza de desembarco, corren a sus posiciones, empiezan a disparar con artillería, morteros, para evitar que las lanchas lleguen a su destino. Rommel lo haya dicho, dice, si en las 24 horas no se detiene la ofensiva en las playas, la cosa va a pintar muy mal y no se equivocó en absoluto. Las defensas no eran tan rígidas como él hubiese deseado. De hecho, pese a que se montan una serie de ingenios debajo del agua, como palos puestos en vertical o casi un poquito en diagonal, incluso algunos con minas en la punta para que una plancha que toque estalle y reviente por los aires, trampas para hacerlas volcar, cuando se llega a las playas al hambre de espino, la playa llena de minas, todo eso no es suficiente. Quiero con esto que también, tanto el que se ponga en el lado del atacante como en el del defensor, vea lo que cuesta tomar una playa como fue Omaha en aquellos momentos. De hecho, los soldados muchas veces se ven obligados, como sí que vemos en la película del soldado Ryan, que hacía tirarse en marcha porque el lanchón de desembarco ha quedado inutilizado, no queda otra opción que tirarse por un lado y te estás tirando con todo el equipo que llevas encima. De hecho, el equipo de los que llevaban los soldados para esa operación en muchos casos era excesivo. ¿Qué logras con eso? Que tus soldados que vas a mandar a un desembarco sean poco ágiles. La marea en ese momento, estamos hablando de prácticamente las siete y pico de la mañana, seis y pico, siete, ocho, nueve de la mañana, muchos de los soldados desembarcan con el agua por la cadera, por la cintura. Avanzar es muy, muy complicado. Muchos oficiales alemanes que estaban al cargo de puestos de ametralladoras o trincheras con fusileros dan la orden de abrir fuego cuando los soldados estén con el agua precisamente a esa altura para que duden si avanzar, retroceder y lógicamente les pillen en un lugar que puede ser denominado una caza de patos absoluta. El agua, pese a ser Francia, pese a ser junio, estamos muy arriba en Europa. Está, no voy a decir que congelada, pero está muy fresquita, con lo cual el soldado que cae ahí al agua, no es que vaya a luchar contra una hipotermia, pero sus reflejos van a estar mermados, su capacidad de reacción no va a estar al 100% y lógicamente vienen, de lo que he dicho antes, en un cascarón de nuez, que prácticamente en el que no ha vomitado hasta a punto de hacerlo. Y ahí nos vamos a encontrar con un escenario de absoluta pesadilla. Incluso, para poner peor las cosas, muchas de las piezas artilleras alemanas están más atrás de las playas y perfectamente guiados por los oficiales que estaban en primera línea, están barriendo las playas desde el oeste hacia el este, desde los americanos hacia los británicos y están haciendo auténticas masacres allí donde impactan los buses de gran calibre. Esas escenas que salen en la película tan famosa del soldado Ryan, para nada son esperpénticas. Ahí podemos decir, no, ahí Hollywood se ha pasado. Hollywood yo creo que ha estado muy cerca de lo que es eso. Para eso están los testimonios de muchos soldados que desembarcaron o defendieron las playas para asegurar eso. Que aquello fue una auténtica matanza, donde al final del día, pues prácticamente solo en Omaha hay unas dos mil muertes en un sector de playa que es de apenas pocos kilómetros. Luego daré un dato estadístico al final para comparar esto que nos ha magnificado el cine, los documentales, que son dos mil muertos, que es una barbaridad, pero que son pajas que se sufren en 24 horas por el ejército estadounidense en un sector de playa. O sea, en el sector, Dani, si no me equivoco, en el sector de Omaha, acabas de decir que dos mil muertos en 24 horas. Prácticamente en 24 horas, desde que se desembarca, seis y pico de la mañana, siete, ocho, esas primeras, segundas, terceras oleadas que van saltando a esa costa, hasta que termina el día prácticamente sí. Hay muchos manuales que dan esa cifra, ¿no? De unas dos mil bajas, unos dos mil muertos, luego sumamos heridos, desaparecidos, etcétera. Imagínense los desaparecidos que hubo aquel día, directamente ahogados con su equipo en la mar o pulverizados por las explosiones de la CIE alto calibre. Estamos hablando de que dos mil bajas por el ejército alemán, sin embargo, un hombre solo, un hombre solo que es el protagonista de esta siguiente historia, la bestia de Omaha, desde las seis de la mañana que comienza el desembarco hasta las tres de la tarde, él solo causó mil bajas. O sea que él solito se cargó media playa de Normandía, así como el que no quiere la cosa. Prácticamente. Y no estás exagerando un milímetro. Normandía, insisto, lo que es el sector de Omaha, estamos hablando de que hay playas, o sea lo que es la playa en sí de todo lo que es el sector Omaha está subdividida a su vez en varios sectores pequeñitos. Hay playas, sectores de playa muy cortitos que son de algo más de 400 metros hasta la más grande que puede ser de dos kilómetros y medio, ¿vale? O sea que más o menos quiero que quede claro esto, que no estamos hablando de una playa de mil metros de anchura, estamos hablando de una playa bastante extensa. Justo en ese sector de Omaha, si alguien lo visita o lo ha visitado y se acuerda, va a haber como si tú te pones en la orilla del mar y miras hacia tierra adentro, hay como tres caminos, tres rieras o tres, digamos, aberturas en el terreno que te van a permitir el paso hacia tierra adentro. En una de ellas, bueno, no estaría mintiendo, en todas las tres rieras los alemanes han puesto puntos de resistencia que se llamaban o Biedernestand, nidos de resistencia. Lo que hacen es, en ambos flancos de esas rieras lo que ponen es puntos fortificados, algún tipo de búnker, trincheras más fortificadas de lo normal, ponen sus puntos de observación para pedir apoyo a la artillería, ponen algún cañón de calibre, pues más o menos modesto, tenían algunos un poco anticuados, 50 milímetros, otros de 75, que bueno, que están ahí para intentar causar el mayor daño posible a esas lanchas del desembarco. Pues estos puntos de resistencia que, insisto, algunos estaban muy concentrados, muy agrupados en esas rieras, lógicamente es los sitios donde podían entrar los blindados enemigos, van a ser los que trituran prácticamente a la infantería norteamericana que desembarca allí. En uno de ellos, en el número 62, nos encontramos con Heinrich Severloch, que es el denominado, como bien decías, bestia de Omaha. Tiene que quedar claro que este chaval era un chaval de 19 años que había estado destinado en el frente ruso, conocía un poquito lo que era la guerra, pero allí enfermó y fue enviado de vuelta aquí, ¿no? O sea, que ya en Normandía pues estaba un poco de vacaciones. Más relajado, pero le destinan a este punto, ¿no? A un sector concreto de la playa de Omaha, dentro de lo que es toda complejidad que estamos viendo que es Normandía. Él allí, junto con su pelotón, con su sección, pues le toca cubrir un punto determinado de la playa. Mala suerte para él, que justo está al lado de una de estas rieras que conduce ir adentro hacia uno de los puentes, perdón, hacia uno de los pueblos clave, que es Colevil, que está justito allí detrás de él. Por lo tanto, él está en medio, entre el pueblo y la playa. Lógicamente, la orden que recibe es disparar a todo lo que salga de playa para adentro, hay que eliminarlo. Y el oficial que va a tener, digamos, con el que él va a estar trabajando, entre comillas, esa mañana, que va a estar defendiendo la playa, es el teniente Frerkin. Él, desde las seis de la mañana, recibe la orden de estar en máxima alerta y empezar a disparar contra todo lo que se mene. Él maneja una MG42, una ametralladora súper popular, que seguro que todo el mundo conoce, pero para el que desconozca el dato, es un arma terrorífica, capaz de disparar 1200 disparos por minuto, disparar 1200 cartuchos por minuto. Tiene que quedar claro que las cintas que se manejaban podían ser de 50 cartuchos. Por lo tanto, si estamos jugando con cintas de 50 cartuchos, 100, 150, normal, insisto, podían ser de 50, 100, eso en una vez de cerrar de host, se ha consumido. Para poner peor las cosas, este arma, pese a que era muy efectiva, muy temida y muy fiable, tenía un pequeño problema. Es que el cañón, lógicamente, se calienta. Por lo tanto, cualquiera que entienda un poquito de armamento o haya disparado, incluso cuando hizo la mili, con una MG42 sabe que cambiar el cañón de este arma es relativamente sencillo. Un equipo ha experimentado, en apenas unos segundos lo ha cambiado y está otra vez la máquina en marcha. Esos segundos son los que aprovechaban los soldados americanos para intentar correr tierra adentro, para intentar agazaparse debajo, en un cráter, debajo de un montíbulo, como pudiesen, detrás de un montíbulo o donde fuese, ya que esta máquina era una auténtica, era, vamos, un arma devastadora. Este señor, o este chaval, Henrik Severloch, junto con sus compañeros, pues se calcula que eso que se cargan a prácticamente o causan unas mil bajas, ellos solos, porque están disparando toda la munición que cae a su alcance. Quiero que quede claro que este tipo de puntos, pues contaban con una pareja de ametralladoras, si había suerte igual había más, pero lo normal era un par de ametralladoras, si estaban los oficiales, suboficiales con sus fusiles, pues las MP40, etcétera, pero el resto eran soldados que disparaban con fusiles de cerrojo de cinco cartuchos en la recámara. Si alguien ha disparado un Kar 98, yo he tenido la ocasión de hacerlo en varias ocasiones, disparas un cartucho, tienes que amartillar, tirar de cerrojo, sacar la vaina, vas disparando cartucho tras cartucho, y disparar 60 cartuchos se te hace una eternidad, salvo que seas experimentado y lo hagas rápido. Henrik Severloch estaba jugando con eso, con disparar el arma, cambiar el cañón, volver a disparar, enfriar el cañón, ir cambiando, pam, 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 para mantener el arma en servicio todo el tiempo posible. Él tuvo la suerte, entre comillas, que una MG42 gemela que estaba instalada cerca de su posición, pues recibió un impacto y queda inutilizada, por lo tanto, cuando hablo de suerte, es que le cae toda la munición que había allí al lado. En mitad del caos, lógicamente, pues algún soldado le pudo alimentar con más munición y, lógicamente, esa MG42 no va a estar disparando todo el rato, ya que necesitaba enfriarse. Por lo tanto, él acude al arma que tiene a mano, que es un rifle car 98. Por lo tanto, aquella mañana, como bien decía, desde prácticamente las 6 de la mañana hasta las 3 del mediodía, él y sus compañeros disparan, disparan, disparan sin cesar, porque lo que tienen delante les supera el número, vamos, pero de una forma abrumadora. Cualquiera que se imagine allí con 12 tíos al lado, su sección, su pelotón, 40 o 48 soldados alrededor, y que tienes delante miles de soldados, miles de barcos, cientos de aviones que te vienen delante y te están machacando prácticamente la posición. Tuvo que ser, lógicamente, para los norteamericanos y británicos, espantoso, pero cualquier alemán que estuvo allí defendiendo, tuvo que ser algo que, vamos, o estabas muy convencido de que querías estar allí defendiendo tu posición o te habías vuelto loco o no sé, pero en esos momentos ojalá nos tengamos que ver para saber por qué motivo estás tú ahí, defendiendo aquel puñado de tierra, pero tuvo que ser algo, para mí, estremecedor. Estadísticamente, estaban superados, insisto, en unas proporciones abrumadoras, y aún así, pues, él aguantó casi 10 horas allí, disparó, pues, se dice que unos 12.000 cartuchos con su ametralladora, y ya, pues, bueno, calculemos el número de disparos que tuvo que hacer con su Car 98, pues, varios cientos seguro que también. La puntería, lógicamente, es algo que parece ser que se le daba bien, pero lo que él sí que tuvo claro, y ahí lo dejó plasmado en sus testimonios y en entrevistas, es que él, lo único que recordaba en ese momento, es que era él, es decir, al tío que disparaba, o yo, el que está disparando. Si yo no mato al tío que tengo allí delante, me va a matar a mí. Y yo solo voy a hacer lo que se espera de mí, que es disparar y hacerlo con la mayor efectividad posible. Y él recordaba en todo momento que había que disparar, de cierta forma, barriendo de izquierda a derecha, tac, 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 recargar, enfriar el cañón, etcétera. Pero él, en todo momento, y lo dejó plasmado, insisto, en muchos documentales en los que se le ha entrevistado, que él estaba haciendo lo que se le había mandado, lo hizo lo mejor que pudo, pero él, en ningún momento quería, y esto puede sonar absurdo, o raro, o címico, cada uno que lo interprete como quiera, pero él tenía en mente que él no quería estar ahí en ese momento, y no quería estar matando a chavales de su edad con los que podía estar jugando o pasando el tiempo perfectamente. Yo creo que esta reflexión nos tiene que quedar un poquito ahí posada, independientemente desde la perspectiva que estemos viendo hoy, este relato, esta intervención de atacantes, defensores, yo creo que cualquiera que estuviese en ese momento ahí, en su sano juicio, lógicamente ni quería morir ni quería matar, lógicamente salvo el psicópata de turno, pero en el caso de Severloch, de hecho, hay una anécdota, si me permites una curiosidad dentro de esta curiosidad, que él dispara, o hay un soldado norteamericano, Silva, el soldado Silva, que recibe tres impactos, no sabemos si por Heinrich Severloch o por otros, pero el caso es que recibe tres impactos, no muere, logra sobrevivir a la guerra, y ambos se reencuentran después de la Segunda Guerra Mundial, en un emotivo encuentro en las playas de Normandía, en concreto cerca de donde él estaba, en el punto de residencia de sus sentidos, y se dan un abrazo, y Severloch le dice que lo siente, que siente el daño que le ha causado, y el otro dice que ya era sacerdote, Silva, cuando vuelve yo creo que vio la luz ese día, se convirtió del todo y se hizo cura, pero él le miró con una cara que, como diciendo, no tienes que pedir perdón, tú estabas haciendo lo mismo, si yo te he llegado a haber tenido a tiro, te hubiese matado, es así básicamente lo que se resume esa conversación, yo creo que define perfectamente lo que tuvo que ser aquella locura. Eso de hice lo que me pidieron, la mejor manera que supe, me recuerda mucho a Saimo Jaija. Sí, cierto, cierto, lo hablamos de él, hace tiempo en algún programa, pero es que estamos hablando de soldados disciplinados, y eso que él era un chaval que no llegaba a 20 años, o sea, le faltaban pocos días para su cumpleaños, y él ya había visto lo que era el frente ruso, él había visto la salvajada que era el frente ruso, nada que ver con el frente occidental, un chaval de menos de 20 años que le ponen un arma en las manos y le dicen, mira, o liquidas a los que vienen por ahí, o eres pasto de los gusanos en cuestión de segundos, de hecho, cuando a esas tres de la tarde, más o menos, su posición va a ser rebasada, solo queda él, otro chaval con él, de su edad prácticamente, que entre los dos no sumaban 40 años, y el teniente Flerky, su superior, y les ordena retirarse, volvés, tirad tierra adentro, porque nos van a superar, de hecho ya estaban viendo que los americanos estaban colando por varios puntos, y ellos tienen que retroceder, de hecho, cuando él está ya tierra adentro, con todo el dolor del mundo, ve como un soldado norteamericano le dispara por la espalda al teniente y le acierta en plena cabeza, lo derriba, y él tiene que salir de allí huyendo, a ese soldado norteamericano a su vez también lo matan, pero él sale corriendo de allí, incluso sufre alguna pequeña herida, y de hecho una curiosidad muy, quiero que quede patente también, para que vean la personalidad de este chaval, que a pesar de tener casi 20 años, lo fuerte que era, cuando él se está retirando, se reúne con un grupo de alemanes que tenían a unos americanos capturados, curioso, y van tierra adentro con ellos, y uno de los americanos le pregunta cuándo les van a fusilar, el chaval dice, no, dice, yo ni mis compañeros de la 352 división te vamos a fusilar, dice, eso traería la deshonra a nuestra unidad. Yo creo que deja bastante, ¿no?, que bastante poso sobre el que meditar. Entonces entendemos que fue capturado. Gentry Severloch fue capturado posteriormente, pero él, cuando se está retirando, pues eso, cuando se va a regrupar con otros compañeros alemanes que están en retirada, coincide con un grupo que ya tenía capturados a su vez a unos soldados norteamericanos. Lógicamente, pues eso, los americanos temían que iban a ser fusilados en el acto, lógicamente la propaganda en ambos bandos causó estragos, y lógicamente con el paso de las horas y la jornada siguiente, él, que era el captor de varios americanos, junto con otros compañeros, pues quedan rodeados y tienen que levantar las manos, tienen que rendirse, y ahí terminó su participación en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él, lógicamente, da esa respuesta, ¿no?, porque él no concebía fusilar hacia alguien fríamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sorprendió mucho a los americanos, que a su vez les capturaron a ellos. Él, el chaval Severloch, fue enviado a campos de prisioneros, estuvo haciendo trabajos forzados en extranjero, ya fuera de, ya después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a que, bueno, gracias entre comillas a que el estado de salud de su padre en Alemania, pues había empeorado mucho, pues le dieron el permiso para volver a Alemania y hacerse cargo junto con sus familiares de la granja de la que vivían, humildemente, ¿no?, porque este chaval era un granjero, y jamás dijo que es, no dijo nunca a los aliados qué es lo que había hecho el día de, imagínate que dices que tú has sido la persona que se ha cargado a, prácticamente, o ha herido junto con sus compañeros, ha matado a herido a, prácticamente, la mitad de las bajas de normal, de esa batalla en la, en la playa de Omaha, ¿no?, en ese sector, o sea, tuvo que ser una tensión constante para él también, estar en el presidio con, con esa marca, ¿no?, con ese estigma, y decir, si hablo, me voy de la lengua, lo descubren, pues prácticamente que estaba muerto. Claro, y ahora para terminar, Dani, ¿cómo saben que él acabó con la vida de mil, de mil americanos? ¿Quién contaba aquello? Lógicamente, la, otra vez, la propaganda, ¿no?, tanto durante como al final de la, de la guerra, y posteriormente después, hace estragos, ¿no? Está claro que, que él con su armada hizo una auténtica escabechina, a ciencia cierta no sabremos si fueron 930 o 1201. Está claro que la gente que cayó en ese sector, lógicamente los sanitarios, los oficiales médicos hacen su recuento de bajas, van a, lógicamente, a saber de qué ha muerto cada soldado, si es que tienen tiempo para emplear, ¿no?, en conocer esos detalles, pero muchos de ellos habían muerto por, por, por disparos de MG42, no es coincide, un disparo de un car 98 a distancia te puede matar, pero uno de MG42, en ese pedazo de calibre que utilizan, eh, que prácticamente estás metiendo, eh, una, varias decenas de disparos por minuto, eh, disparados contra un solo objetivo es que lo trituras, por lo tanto, eh, la estadística ahí no, no, no falla, ¿no? Pues muchísimos soldados murieron por, por, por MG42 en su sector y, lógicamente, era prácticamente la única operativa que estaba allí. De hecho, insisto que se puede consultar este dato en muchos manuales de historia. Daniel, ahora sí, para terminar, háblanos de qué sitios misteriosos quedan en Normandía, por si alguien quiere visitarlos, ya que al parecer estas playas, estos ríos de sangre, ¿no?, que se corrieron allí, ahora son chiringuitos y discotecas. Sí, por desgracia, mira, me lo tomo a risa porque dices, joder, en este sitio que ha habido esta barbaridad, eh, a ver, yo entiendo que los franceses quieran retomar su vida, lógicamente, después de la guerra, hay que superarlo, hay que apostar por esa reconciliación, eh, pero, ojo, no dejar un espacio para la memoria, salvo que algún monolito, algún, eh, punto en concreto, sí que hay cementerios militares, ¿no?, que, que, que se pueden visitar, eh, pero difiere mucho, ¿no?, de unos de otros, ¿no?, de, de unos lugares a otros que, que pueden ver cualquiera en, 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 en cualquier campo de batalla de la primera, segunda guerra mundial, porque Europa, que hay sitios que prácticamente ni se pueden pisar porque son casi, casi, eh, lugares, eh, prohibidos por, por lo que ha habido allí, ¿no?, eh, Normandía, lógicamente, es, vuelve a ser playas, vuelve a ser lugares de, de, de ocio, eh, la vida continúa, ¿no?, pese a que haya pasado por allí la guerra, eh, para mí, mmm, insisto, me llevé cierta decepción porque me esperaba, eh, no sé, algo más preservado, como sí que había visto en otros campos de batea europeos, ¿no?, y allí, pues, bueno, te encuentras a, a las señoras con los niños, con a los padres con las sombrillas y, ¡jo!, te quita un poco el encanto del sitio, pero, pero bueno, sí que hay algunas zonas, eh, que no es que estén virgenes, pero, bueno, sí que más o menos, pues, lo, lo respetan, no, no se ha edificado, tal, pero, bueno, eh, de hecho, incluso quedan algunos vestijos de trincheras, que se pueden ver perfectamente. Eh, en cuanto a esos lugares misteriosos, a mí, o que estén repletos de esa, de ese mal rollo, ¿no?, que dejan, eh, yo te voy a ser sincero, sabes que, no es que sea muy creyente, ¿no?, de estos, eh, del tema de, pues, del misterio, que sea bien sugestionable, ¿no?, pero, eh, sí que detecto cuando hay un mal rollo en un sitio o una mala energía, y aquí te garantizo que en Normandía, pese a que vayas en un día lo más soleado y lo más bonito que te puedas imaginar, aunque el escenario sea idílico en algunos puntos, eh, saber que allí han muerto cientos de soldados, o que de ambos bandos, es, 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 es espeluznante. Eh, no solo las playas, que como decías, se convierten en ríos, en, 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 en un mar de sangre. Eh, eh, durante días previos al, al desembarco de Normandía se ha estado bombardeando, eh, de hecho, en la campaña de Normandía, antes y después, eh, un montón de, 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 de pueblos sufren los bombardeos, y estamos hablando que, eh, entre 30, 40 mil civiles franceses mueren, ¿no?, a causa de los bombardeos, lo que llamaríamos, eh, bajas colaterales, ¿no? Eh, hay muchos sitios, y para mí, aparte de algún pequeño búnker que, que te puedes meter por allí, ¿no?, que, que se respira, uf, ese, para mí la sensación que me dan es de, de agobio, ¿no?, aunque te metas con la linterna, de, de noche, de día, de igual, eh, se respira tensión. Yo creo que, lo hemos hablado otras veces, ¿no?, que en un campo de batalla, aunque, eh, la lucha solo haya tenido lugar durante unas horas, eh, para mí queda impregnado ahí algo que, que es imborrable en la historia, o sea, eso, esa energía no se va a ir de ahí nunca, y más si hay gente como, como nosotros y como tantos oyentes que, que hacen ese esfuerzo por mantener vivo, ¿no?, ¿no?, el recuerdo de lo, de lo que ocurrió allí y darlo a conocer a, a generaciones venideras para evitar que se repita, ¿no?, pero, eh, meterse a un búnker de esos pequeñitos que, que existen por allí, y si ya no saben, metemos un poquito más tierra adentro, lo que se llama el bocás, ¿no?, esas tierras de labranza, esas tierras de cultivo que están flanqueadas por, eh, arbustos bastante densos, eh, hay una lucha encarnizada en muchos sectores, playas adentro, ya días sucesivos, donde, por ejemplo, los, las posiciones artilleras alemanas o los tanques alemanes, lógicamente estaban en, eh, superados en número por la aviación, el cielo era prácticamente aliado, eh, también tuvieron que experimentar mucha tensión, tuvieron que estar camuflados durante el día prácticamente para que la lucha tuviese lugar por la noche, que fuesen detectados, los movimientos eran de noche para evitar, eh, ser detectados por aviación, ser destruidos, eh, por lo tanto, esa lucha, esa tensión, eh, esa lucha tan encarnizada también en la zona del bocás, tierra adentro, eh, palmo por palmo, eh, que costó incontables bajas a los aliados abrirse terreno, abrirse camino hacia, hacia Alemania, a través de Normandía, es, eh, es alucinante, de verdad que, eh, estoy hablando de ello, me estoy poniendo, vamos, con la piel de gallina por, por recordarlo. De hecho, eh, quería citar un dato estadístico que he prometido antes, que en el día de, en la playa Omaja mueren unos 2.000 americanos, eh, las bajas alemanas todavía no están contabilizadas, eh, 100% con seguridad, pero no, ni por asomo superaron esas 2.000, eh, que quede claro que esto sucede en 24 horas, en apenas unos pocos kilómetros, eh, y parece que es la victoria absoluta americana y que han ganado aquí la guerra, ¿no? Bueno, pues, eh, yo quiero, eh, reivindicar un poco el frente ruso y que, por ejemplo, en, en días, eh, previos a la batalla de Berlín, en los altos del Silo o a las afueras de Berlín, pegando ya con, con Polonia prácticamente, eh, en casi 72 horas, estamos hablando de entre 30 y 50.000 bajas entre ambos, eh, entre ambos ejércitos aliados y se siguen sacando cadáveres allí. En Normandía, estoy seguro que todavía quedan muchos soldados enterrados debajo de, de la arena, eh, sepultados en los fondos, en el fondo marino, en el bocás, en tierra adentro, todo aquello, de verdad, eh, es para, para visitarlo, para tomar conciencia de lo que ocurre allí y para, para sentir, como bien dices, esa, esa energía que, que tiene que impregnar todavía y que sigue impregnando ese lugar. Dani, con esto nos quedamos, compañero, ha sido un placer escucharte, que nos hayas traído otro capítulo de esta gran guerra, como fue la Segunda Guerra Mundial. Pues nada, un placer participar, Jorge, en esta, esta nueva noche repleta de misterio y de historia y que, bueno, que hayamos podido poner un poquito de luz, eh, poco yo creo que ha habido que aportar a lo que es el desembarco de Normandía, pero sí que hemos, yo creo que he añadido alguna historia curiosa, pero sobre todo me quedo con, con esta parte final reflexiva, ¿no?, a la que abogamos desde Informe Enigma, pues para que la gente tome conciencia de lo que ocurre en estas, eh, guerras, en estos escenarios y sobre todo que, filirte tampoco, por qué no decirlo, con el misterio que, que envuelve estos lugares. Verdad, un placer y muchas gracias, eh, por estar de aquí una noche más y gracias a la audiencia por, por el apoyo constante. Jorge Ríos, Informe Enigma Si os digo, Ícaro, Volando Junto, Ramón Galla, Salcillo, Momens, Ciclus, eh, quizás no os suene de nada o digáis, bueno, este se ha vuelto loco, ¿no?, y más con el tema que tenemos esta semana entre manos en el programa, ¿no?, estas grandes encrucijadas, estas grandes conflictos, como ha sido la Batalla de Normandía y lo que vendrá a posterior de esta intervención, que es esa conspiración de la salud, pero todos estos temas forman parte de la música de un gran compositor que compone, sobre todo, música para el alma. Buenas noches, José Luis Benyoc. Muy buenas noches, Jorge, ¿qué tal?, ¿cómo estamos? Bueno, un poquito resfriado, ¿tú qué tal? Bien, pues, más o menos, pues, también, con este tiempo, pues, no esperamos nada, eh, 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 anormal. José Luis, háblanos un poco de tu música. He citado algunos títulos, pero, para todos aquellos que no lo conozcan, podríamos resumir, como tú dices, que haces música para el alma. Pero, ¿cómo podrías definir eso? Eh, es muy fácil de entender, mira, la podríamos resumir, resumir de una forma, eh, existen diversas tendencias musicales, eh, y entre ellas yo elegí la que prácticamente, eh, para un momento determinado de nuestras vidas o cotidianamente, eh, nos va mucho mejor, que es esa, esa magia de la música, eh, que te relaja la mente, eh, sobre todo, pues, eh, en momentos indecisos, en momentos, eh, de estrés, pues, te llegan, eh, estas tonalidades, eh, cálidas, donde tú al escuchar la música, que recordemos que es vibración, y todo en este mundo, y este cosmos, esto es vibración, pues, penetra dentro de ti, y lo que produce es un efecto, eh, pues, bueno, pues, de relajación, de entrar en contacto contigo mismo, eh, digamos que es una música, eh, para ese momento más íntimo. Bueno, aquí tenemos que tener un poquito de cuidado, porque hay personas que aseguran que con el rock and roll, e incluso con el reggaetón, también te puedes relajar. Eh, sí, sí, yo no, 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 no digo que no, mira, en las conferencias que yo doy por ahí, eh, les hablo mucho, eh, eh, de por qué existe, eh, eh, la música, y esto ya nos estuvimos hablando tú y yo hoy hace tiempo, eh, por ejemplo, vamos a poner un símil, eh, a ti y a mí no nos va, pues, el reggaetón, y nos va, por ejemplo, el bacalao, ni nada, pero esta noche decimos, venga, pues, después del programa nos vamos a tomar una cerveza. Eh, nos tomamos una cerveza y nos vamos, pues, a un par, donde tienen, pues, una, una, una música, pues, así, pum, 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 eh, 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 eh. de machaca, ¿no? Entonces, al rato, al rato, estamos tú y yo moviendo los pies y la cadera. O sea, el poder de la música es brutal. Entonces, ahí también se demuestra que la música en determinados momentos de la vida o en determinados momentos del día afecta a una parte o afecta a la otra parte. Y José Luis, ¿en qué te inspiras tú, en este caso, para componer tu música? Bueno, la verdad es que yo muchas veces hablo así también con artistas, con compositores, con pintores, en el mundo del arte, y todos hablan de la musa. Y el otro día hablando con un gran músico afamado y con muchos títulos musicales y muchos premios estaba haciendo, está haciendo ahora una producción para una gran artista musical. Y yo creo que eran las 3 de la mañana cuando estábamos hablando y me decía que no venía la música, la musa. Y le dije yo, vamos a ver, ojalá las 3 de la mañana las musas se volviesen carne. Quiero decir que la inspiración no guarda ningún momento, no guarda ninguna musa. La inspiración yo creo que es interna y que en definitiva el pintor pues con los colores plasma lo que está viendo en ese momento su vida interior. Y yo también plasmo en la música lo que yo en mi cerebro pues estoy sintiendo. Y bueno, pues creo que la música o el arte es eso. La inspiración del momento todo en lo que estás pensando y te transmite algo que cada uno lo plasma. Todo es arte, ¿eh? Jorge, todo es arte. No solamente es música, pintura y tal. Hasta la vida misma es arte. ¿Hasta qué lugares te has desplazado, José Luis, para componer tu música? Ay, pues mira, tengo ya que hemos nombrado así y he nombrado así varios títulos. Mira, el primer, bueno, yo he hecho bastantes cosas en esta vida, he compuesto bastantes cosas, pero una de las que me impulsó a mí a buscar esta música llamada New Wave, música de la nueva era, de las atmósferas, cada vez se le da un nombre, ¿no? O sea, por eso yo digo que yo hago música para el alma, que ahí está todo resumido. Fue el primer CD que yo hice después, es Ícaro. Y lo hice allá por el año ochenta, ochenta y siete, quiero recordar. Aunque se editó en el noventa y cuatro, pero lo compuse en el ochenta y siete. Y la verdad es que fue en una meditación que estábamos un grupo de gente y había una persona que estaba haciendo una meditación. Fue tal el impacto que tuve yo en la meditación que cambió mi vida. Y al cambiar mi vida yo vi como por eso le puse Ícaro que el Ícaro tiene dos partes este CD tiene dos partes. Las tres primeras partes es bailando dentro de mi mundo donde yo me atreví por primera vez a verme desde dentro de mí. Y la segunda parte me atrevía, me atreví a salir fuera, o sea, a bailar fuera de mi mundo, a bailar en la vida. Y esa, me di cuenta de que se podía hacer muchas cosas con la música. Empecé a comprender que la música tiene un poder brutal, la vibración de las ondas tiene un poder pero no sé la palabra exacta para decirlo, ¿no? Pero y esa fue y luego eso pues realmente empezamos a, yo empecé a ponerlo en grupos y veía que esa música sin hablar también les producía un efecto en su interior como que después en las conversaciones que teníamos y tal, pues esta música yo he visto y tal y era algo parecido a lo que yo había sentido. Y también empecé a darme cuenta que yo también en la música también puedes transmitir para que la gente después también pueda captar la 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 idea y lo que tú dices ahí el segundo volando juntos estábamos en casa de unos amigos allá en la isla en Asturias por donde están los roncadores y allí escuchando como subía la marea y los roncadores me vino una inspiración pero allí una soledad abajo y tal en en una servilleta estábamos en un bar 4 y en una servilleta empecé a poner las primeras notas tú date cuenta por donde viene la inspiración y hay un tema que es del norte que estaba yo durmiendo en la habitación entonces me despertaron diciendo oye mira 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 la procesión lo que está pasando pero yo ya antes oía gaitas y eso me inspiró también después hacer el el del norte o sea cada cada música cada instante te lleva a hacer una música para porque la sientes y lo que más quieres es compartirla también con la gente y así pues una detrás de otra te podría decir que hasta una vez también en en un bueno que tú has estado aquí en en el monte pues un día subí solo no sé me encontraba yo solo subí solo con un bocadillo y en mitad de una pinada pues empecé a escuchar con con el viento que 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 producía el sonido de las hojas de los pinos empecé a escuchar una melodía en fin hay que decir al oyente de que estamos locos porque si no estás loco no puedes crear y a partir de ahí pues aquí otro otro tema y así pues se compone antes has dicho que sueles plasmar en tu música aquello que ves o aquello que imaginas en tu en tu mente un claro ejemplo es el CD de Atacama y otro claro ejemplo por ejemplo valga la redundancia sería ahora que acabas de venir del castillo de Bevelsburg y esta magnífica música que bueno que supongo que en algún momento verá la luz más allá de Informe Enigma que también es una composición que refleja lo que tú sentiste allí Sí aquello de allí aparte de que estuvimos allí tres días maravillosos compartiendo todo se creó un grupo muy mágico pues allí pues estuvimos viendo como las energías después de de casi 40 años o más o menos o más aún están presentes ¿no? las psicofonías que se sacaron y después de vivir todo aquello pues yo en casa aquí tranquilo memorizaba recordaba cada momento por donde estuvimos qué sensaciones había aparte de que también estamos un poco digamos manipulados por 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 los que has visto antes en películas en documentales ¿no? pero claro estar allí te impregnas te impregna de una energía y entonces la vives esa energía la vives y luego ya puedes pensar qué es lo que pasó o dejó de pensar porque realmente no vivimos aquello pero sí que hay algo ¿no? y luego pues dejas que fluya en la soledad de la noche yo digo que mi gran mi gran compañía de toda la vida ha sido el piano esa esa persona ese instrumento que está siempre en silencio y esperando a que a que lo haga cantar a que lo haga tocar nunca se queja a la hora que sea y tal pues empieza empezamos los dos es un diálogo él me da unas notas y yo las entiendo yo quiero transmitirle él me da a mí y poco a poco pues digamos que formamos un dúo un tándem donde yo voy intentando poner lo que yo realmente en este caso sentí allí es un trabajo un poco oscuro ¿no? un poco oscuro pero a la vez bonito porque son las dos las tres las cuatro de la mañana no hay nadie pero es como si estuvieses rodeado de mucha gente ¿no? a la hora de componer cómo responden los sonidos cuando tú vas montando la canción cuando vas armonizándola te va llenando y no te importa la hora que es ni nada y al día siguiente pues a las ocho ocho y media pues te levantas un poco tal te duchas y a trabajar y hasta la noche vamos a hablar un poquito de alguna anécdota tuya en estos lugares antes he mencionado Atacama háblanos José Luis de qué te ocurrió estando allí en Atacama sí bueno la verdad es que yo fui a Atacama por una visita familiar tengo a mi hija allí en el desierto de Atacama y bien se desarrolló la visita muy bien hasta que me llevaron los familiares por parte de de millerno y nos fuimos y nos adentramos en el desierto bueno pues aquello es una una sensación entrar en yo nunca había entrado en un desierto y más en un desierto como este pues empiezas no sé a sentir no sé el calor que es diferente aquí y luego cuando te suben a una a una montaña de arena entonces pues y te metes en lo que ellos llaman la cresta o sea al borde de la arena y sientes allí la soledad del mundo nada más que sientes calor la brisa que llega y si te vas un poquito a la izquierda desafiando un poquito el miedo yo estaba sentado y a mi izquierda estaba la cresta o sea que si yo me dejo en un rural por la cresta pues hubiese bajado pues 500 600 o 700 metros pero rulando rulando hacia 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 abajo ¿no? lo vences vences el miedo ves que estás solo en el mundo que lo puedes hacer todo que eres el no sé el amo la supremacía de de allí esa es una y luego en la boca de de la mina de que no se acuerda de aquellos mineros que estuvieron creo que fueron unos 70 72 días enterrados allí en la mina que luego los sacaron en una cápsula ¿no? y oler el olor que salía de la mina también te 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 impacta y luego pues la verdad es que no se puede negar no se puede negar que allí hay avistamientos ovnis pero vamos mires por donde mires y si lo sabes mirar y te enseñan mirar estás continuamente viéndolos pasar que sepáis oyentes que toda la música que vais escuchando de fondo es música del compositor José Luis Benlloc ahora háblanos de los nuevos proyectos que tienes en mente pues mira ahora mismo el primer proyecto que tengo en mente es que tengo una pequeña discográfica que se va a hacer cargo de todos mis trabajos están generando una página web donde van a meter pues todos los 13 álbumes que tengo editados y van a intentar distribuirla pues por por internet para que llegue a toda la gente esa es una luego eh mandado la idea de que como estoy ya 30 años en la música de la composición pues lo que quieren hacer y está ya bastante avanzado es un recopilatorio de las canciones así que más o menos pues se han pedido más o se han oído más o bien en en televisión en la radio en cabeceras de fondos en determinados de sintonías de de radio y de tal entonces quieren hacer eso 30 años después bueno pues la música que hemos hecho o he hecho para tu tu vídeo tu reportaje de la visita al castillo y hay por ahí algo ya también apalabrado pues un corto de una película eh donde luego será un largo yo pondré la música o sea que trabajo no no me hace falta no me hace eh digamos no me falta para terminar José Luis sé que esta pregunta bueno esta respuesta en este caso va a ser muy difícil pero de todos los discos que tienes ¿con qué canción te quedaría si solo te pudieras quedar con una? no lo sé digamos que cada disco y cada canción nace en un momento determinado quedarme con una feria difícil porque las demás canciones me pegarían me arañarían pero ahí sí hay algunas muy bonitas el baile de 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 volando juntos eh esta es muy bonita eh también en el caro es muy bonito eh es que podría ir dando eh eh dando nombres ¿no? de canciones pero no me atrevo a decir porque cada uno en un momento determinado vibra vibra hay canciones que son llegan más hay canciones que llegan menos pero depende de todo del momento me quedo con todas y con las que estoy montando aún y ahora sí para terminar José Luis para todos aquellos que quieran escuchar tu música o se quieran poner en contacto contigo ¿dónde pueden hacerlo? pues bueno mira de momento tengo la la página que está en uso hasta que esta compañía la ponga la nueva que es www.jlpngyokmusic.com ahí me encontrará José Luis ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio para arrojarnos un poquito de tranquilidad entre estos dos temas tan conflictivos como ya he dicho que es la primera guerra mundial el desembarco de Normandía y ahora con José Pamias pues esta guerra contra el Estado o esta guerra esta especie de conflicto con la salud si lamento mucho que las compañías digamos los laboratorios estén manipulando el bienestar y la salud de la gente pero bueno ahora toca lidiar con esto pues habrá que armarse de valor y quizás a lo mejor más que valor necesitamos hacer una pequeña o una gran revolución y poner digamos a los que intentan descontrolar un poquito el buen funcionamiento de la humanidad habrá que arrojarlo a a los infiernos para que nos dejen en paz y podamos vivir en paz y con alegría con eso nos quedamos compañero un abrazo y hasta la próxima otro abrazo para ti y todos los oyentes un abrazo buenas noches informe enigma ahora si nos desplazamos en esta segunda línea de frente nos metemos de lleno en otro conflicto bautizado como la conspiración de la salud y vamos a charlar con un naturópata agricultor y empresario y últimamente un rostro muy conocido por librar una batalla prácticamente en solitario contra el estado y las farmacéuticas tan solo por defender que ciertas plantas que ciertos remedios naturales de la abuela pueden curar enfermedades que la medicina convencional no puede o como él asegura no quiere y tan solo por esto es portada en muchos medios de comunicación con el titular de asesino farsante mentiroso y timador pero antes de empezar quiero dejar clara la postura de nuestro espacio nosotros no estamos a favor ni en contra estamos a favor de la libertad de expresión y de que vosotros queridos oyentes en definitiva seáis los que decidáis que queréis creer pero antes conozcamos un poco más a Josep Pamias bueno cuando cambié de una agricultura química total hace 12, 13, 14 años fue cuando empecé a descubrir esas historias y cuando llegué al año 2000 que descubrí la historia de la stevia y vi que una misma farmacéutica que producía el espartamo que era Monsanto que a la vez criminalizaba una planta que era la stevia y a la vez producía herbicidas y a la vez producía en sicresidas y a la vez producía transgénicos la misma mafia farmacéutica producía todo semillas pesticidas herbicidas medicamentos que no curan es cuando abres y dices ¿qué estoy haciendo yo? colaborando que esa bestia sea cada día más grande ya estando sus productos químicos o de la Bayer o de la Novartis o de cualquier empresa farmacéutica pues no me da la gana empecé a hacer cambios entonces he visto también que pasa con lo mismo con las personas con las plantas y dice cuando menos química les pones más defensas tienen controla las necesidades básicas de la gente y podrás controlar todo el mundo esas palabras de un ex director ejecutivo de Monsanto expresan a la perfección la ética y la teoría que sigue esa corporación el dinero para ellos está por encima de la vida por encima de la salud de los pueblos tiene que estar todo bajo su poder ¿qué se esconde detrás de los organismos modificados genéticamente? ¿por qué el gobierno de Estados Unidos protege tanto a esta transnacional? ¿qué tiene que ver con los tratados de comercio? ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenidos esta semana aquí en el Zoom hablamos de la semilla del mal y de las enormes cosechas de dinero que se llevan a nuestra costa eso sí unos pocos empezamos ahora sí damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado que para muchos es el mal encarnado aquel que lidera la conspiración de la salud buenas noches Josep Pamias buenas noches ¿cómo se encuentra? ¿cómo se encuentra? un poco jodido pero bueno me he acostumbrado a resistir presión no sé cuánto tiempo lo puede hacer ya tengo 70 y también cansa ¿no? pero toda la vida ha sido luchando contra las inclemencias del tiempo y contra los abusos de poder y contra la corrupción y bueno pues claro me ha tocado una fase de mi vida que me he dado cuenta de que bueno como agricultor he envenenado a muchas personas con mi comida basura que cultivaba con lo que decían que era la revolución verde y a partir de aquí me he cambiado mi vida he dado una estructura más ecológica he descubierto las plantas medicinales pues hace tal 18-20 años he visto la gran mentira de los gobiernos de las farmacéuticas de que no quieren curar nada quieren tener clientes toda la vida y para eso no conviene curar nada y eso no es que no sepan curar las enfermedades ya hace poco Golden Shax ese banco canalla que provocó la crisis del 2008 se atrevió a decir en rueda de prensa pública que cuidaba las farmacéuticas de hacer otro medicamento como el de la hepatitis C porque no solo había sido un desastre para esa compañía porque lo ha curado está curando y que ahora ya no hay nuevos portadores y por tanto el negocio se acaba en la hepatitis C o sea que no es que no sepan curar es que no quieren curar porque curar no es negocio y por tanto el pueblo tiene que espabilarse y buscarse plantas que son volver sí, lo tradicional por lo tradicional resulta que funciona más que lo moderno volver a sustancias prohibidas las prohibió el gobierno como la MMS o la plata de cualidad o la marihuana bueno pues que chicos que tenemos derecho no a buscar nuestra vida porque ya que al otro lado hay las administraciones las farmacéuticas que no quieren curar porque si no se acaban los clientes pues nosotros como pueblo como ciudadanos tenemos que espabilarnos y buscarnos la vida y eso es lo que estamos haciendo cuidándonos nosotros y además aconsejando a los demás si quieren hacer lo mismo que nosotros y si no pues es igual nosotros no vamos a forzar a nadie también el gobierno sí que fuerza a una única medicina que es la química y ya pues atemoriza a la gente para que utilicen la natural las plantas otras sustancias de que no tienen coste casi que no tienen efectos secundarios en fin supongo que durante la entrevista no sé cuánta durera podemos hablar concretamente cada una de esas cosas josep ¿cómo llegas tú un agricultor normal y corriente a ser ahora prácticamente tachado porque ya no sé si hablo con un agricultor o como cuentan otros medios de comunicación parece que esté al micrófono con el mismo satanás bueno pues porque está afectando muchos intereses económicos y claro hoy en día es el mundo de la pela el dinero lo puede todo ¿no? y lógicamente los grandes medios de comunicación pues escuchan siempre los cantos de Sirena de sus publicidades de esas empresas alimentarias pues que nos envenenan de esas farmacéuticas que no quieren curar y lógicamente viven los grandes medios de estos sobornos en forma de publicidad y por tanto los demás lo tenemos difícil tenemos nuestros propios medios nuestros Facebook nuestros Twitters pero esto tiene un alcance limitado ¿no? y bueno tiene un alcance de llegar a la sociedad ya que está más sensible que y busca la información que cree conveniente de forma libre por los canales de internet pero a través de los grandes medios ya solo hay la única versión ¿no? y aquí no puedes entrar y cuando entras es para que te escabechinen en público por lo que nos hemos negado a ir mal a esas televisiones hasta que no no se retracten las acusaciones de timador y estafador entre otras cuando un timador timar y estafar es un delito nunca me han acusado de esto nunca me han condenado y estos imbéciles esos grandes medios tienen el derecho a nombrarme a cacharme de timador y estafador sin ni una sentencia ni una denuncia se me ha hecho ¿no? tanto pues sí claro soy la bestia sí la bestia para esta gente pero yo no quiero yo simplemente quiero hablar tranquilamente de lo que conozco de lo que he experimentado de lo que sé de los grandes médicos y biólogos que tengo a mi alrededor que me aconsejan y sea lo que puedo decir o que no por tanto pues bueno lo siento si para algún sector estorbo yo creo que tengo que continuar con la misma labor ¿y cómo llega Josep Pamias a esta labor? o sea de ser un agricultor normal a hacer lo que haces ahora bueno pues porque cuando tenía 50 años pues estaba muy jodido pues dolores de cabeza vómitos medio temblores bueno estas son las clásicas intoxicaciones de la mierda de Bayer Monsanto y Novartis que yo utilizaba en caso rociando mis plantas con esos venenos porque todos los insecticidas tienen unas calaveras muy grandes ¿sabes? y son legales tirarlas a los alimentos luego nos las comemos y cuando compañeros me decían todo eso que tienes problemas que tienes tú y tus tierras porque mis tierras ya no casi no producían intoxicación de esas basuras pues bueno fue cuando cambié la cultura ecológica y vi que era muy fácil ¿no? bueno cuando estaba en ese camino descubro la stevia gracias a Ferran Adrià que me la pedía y bueno cuando empiezo a cultivarla y empiezo a venderla en los mercados o antes no cultivaba plantas solo esta ya la Generalitat se me mete encima diciendo que yo no puedo vender esa planta pues está prohibida entonces me sorprende si Ferran Adrià la trían en sus platos que queda a costa de otro coste tres estrellas Michelin también en Denia yo no podía venderla y ellos me la pedían y se la podía servir porque ellos sabían que cuando iban a otros países del mundo que esto es legal y que era una planta extraordinaria cuando me mosqueo y empiezo a estudiar y veo que que bueno que el tabaco que mata es legal que el alcohol de alta gradación que mata es legal que los antidepresivos que matan más que no curan son legales una planta que podía ser un tesoro como la stevia prohibida empiezo por estudiar otras plantas regalo stevias mucho tiempo y al regalar otra gente me aportaba otras plantas que para mí desconocidas y eran extraordinarias y así fue como me fui aprendiendo y buscando pues buscadores médicos buscaba las razones ya científicas de cada planta y bueno pues me empiezo a dar cuenta del gran drama que hay de que todo lo bueno que puede servir para curar está prohibido y todo lo malo que puede matar los medicamentos ya son la tercera causa de muerte en Europa y en Estados Unidos o sea que cuidado con los medicamentos que pueden ser muy necesarios en un momento determinado de emergencia para sacarte del rollo donde puedes estar pero luego si te lo siguen aplicando te provocan más efectos secundarios que no beneficios ¿no? bueno pues vivir todas esas experiencias en carne propia y ver que al cabo de unos años y ahora estoy mejor que cuando tengo 50 años cuando tengo 70 mis tierras vuelven a producir como locas ya porque están han vuelto a recuperar la salud porque también les saqué toda la porquería de estas bestias que curiosidad ¿no? que Monsanto Bayer Novartis Roche que sean empresas que además de hacer venenos para agricultura aditivos químicos tóxicos para los alimentos también hagan medicamentos no para curar sino primero te enferman y luego te meten medicamentos para cronificar la enfermedad para que seas un cliente para toda la vida descubrir esto ya te obliga a no callar y en charlas y en Facebook pues hablar de esos temas opinar y es ahora cuando me quieren cerrar la boca no a mí sino también a decenas o centenares de médicos naturópatas homeópatas acupuntores que también lo están persiguiendo como si fuera un tiempo de las brujas ¿no? la Inquisición cuando la propia Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los países del mundo que todas las terapias naturales que recomendamos sean incluidas en la sanidad pública para mejorar la sanidad que está cayendo en picado porque los medicamentos ya no sirven para nada se está creando pandemias de cáncer de autismo de diabetes y esto es imparable por eso estamos recogiendo firmas en un chanjord para que tú pagas tú decides si nosotros pagamos la sanidad pública también queremos derecho como en Suiza como en Alemania como en Austria como en algunas partes de Estados Unidos a tener derecho a la naturopatía a la homeopatía a la acupuntura y todo eso ¿no? pero no lo quieren porque saben que entonces los clientes bajan en la sanidad pública y en la farmacia y aquí estoy pues bueno siendo uno más quizá ahora pues me han cogido como chivo expiatorio y me está machacando es curioso esto que dice Josep Pamias del tema de bueno de la naturoterapia de los médicos porque quizás podríamos decir que todo esto comenzó en el siglo XIX cuando el multimillonario John D. Rockefeller dueño del monopolio del petróleo Standard Oil decide poner sus ojos en las empresas farmacéuticas y lo hizo de una manera muy simple en aquel momento las universidades impartían medicina natural homeopatía y prácticamente nada de químicos pero este señor crea el informe Flexner con el que y resumiendo muchísimo lo que sería esta historia analizaba las enseñanzas en dichas universidades una vez tenía los resultados donaba cantidades enormes de dinero a estas para que sustituyeran a sus directivos y profesores por personal de John D. Rockefeller de esta manera en tan solo pocos años acabó prácticamente con todas las universidades que enseñaban remedios naturales y todas comenzaron a implantar la medicina química así a grandes rasgos podríamos decir que si hubo algún tipo de conspiración quizás fue en ese momento allí empezó todo claro allí comenzó todo esto y empezó a hacer un monopolio prácticamente de las medicinas hasta el día de hoy o sea que la medicina normal empezó como homeopatía por decirlo de algún modo yo lo he vivido con mi hija que ha estudiado la carrera de medicina y claro la pobre es es que ni una hora de clase de la importancia de la nutrición sin químicos ni una hora de clase de la importancia de las plantas porque de ellas también se sacan medicamentos nada de eso nada de papá yo soy solo sé recitar lo que me obligan a recitar nada más no tengo cultura no tengo nada más no me han enseñado nada como no enfermar como la persona prevenir la enfermedad tan solo los pobres médicos para cumplir con el protocolo diagnosticar que lo hace muy bien y tratar con lo que les dejan tratar claro pues mucha gente se va del sistema público de salud y privado se monta una pequeña consulta para practicar la auténtica medicina y allí ahora les están atizando porque no puede ser que la practiquen la auténtica medicina porque bajarían los clientes de estas mafias tanto médicas como farmacéuticas antes hablamos de la organización mundial de la salud incluso hemos hablado ahora bueno de John D. Rockefeller y es muy curioso porque la OMS pese a ser dice una empresa pública es prácticamente privada se financia con fondos privados de hecho la última donación fueron 90 millones de euros de la Generalitat de Cataluña del Servicio de Sanidad de Madrid incluso de Ikea y qué casualidad que si hablamos de que John D. Rockefeller fue quien fundó Standard Oil y tenía el monopolio en el mundo del petróleo aquí también ha contribuido la petrolera Shell muy curioso estos benefactores que evidentemente nadie da dinero por nada todo el mundo quiere sacar un rendimiento la OMS tiene un presupuesto de 3 o 4 mil millones de dólares al año esto es una miseria con los 400 mil millones que ganan de forma deshonesta las farmacéuticas y todos los gobiernos del mundo que pertenecen a la OMS no pueden financiar de forma pública esos 3 mil o 4 mil no recuerdo son 3 o 4 mil millones que son una miseria entre todos los gobiernos del mundo prefieren de que entre la bestia dentro y que los financie con donativos Rockefeller Biggage Coca-Cola toda esta gente pero financian no desinteresadamente sino que solo para que la OMS trabaje en unas líneas que ellos marcan por lo tanto estamos ya con la OMS privatizada pero jodidos de que la OMS ha sacado algunas veces cosas buenas como este informe de estrategia para una medicina tradicional y complementaria del año 2014 2023 se tenían que cumplir unos objetivos que eran la de incorporar en los estudios en las universidades y en los hospitales todas terapias naturales y complementarias posibles que la medicina tradicional tiene estudiadas y o sea que algo positivo que ha hecho la OMS y que todos los gobiernos aprobaron en el año 2013 para un periodo 2014-2023 lo están incumpliendo ¿para qué acordamos? ¿solo tenemos que cumplir lo malo que acuerde la OMS y lo bueno no? venga, venga por eso nosotros estamos recogiendo esas firmas para poner evidencia a esos gobiernos sinvergüenzas que tenemos y que se cumplan con la normativa porque si ellos dan en la OMS pues que cumplan las directivas porque cuando la OMS dice vacunación obligatoria para algo cumplen la arja tabla ¿no? pero cuando la OMS dice incorporar las medicinas tradicionales y complementarias aquí ya no cumplen nuestros gobiernos José, se ha hablado Coca-Cola venden un edulcorante de stevia que se llama trubia donde solo lleva un 1% de stevia y el otro 99% es de tritrol un edulcorante sintético sacado de un alcohol con efectos secundarios te venden como stevia lo que no es stevia y esto no es fraude ¿sabes? los gobiernos están tan vendidos tan asquerosamente vendidos que bueno que está difícil luchar contra esas bestias ¿no? de tipo económico por lo tanto si queréis buena stevia y tono herbolario y que el herbolario os asegure que sea una stevia ecológica que en España ya es líder en producción aquí en Europa de producción de stevia ecológica no consumáis cualquier stevia porque te viene de China muy barata y que está irradiada y es una basura pedid stevia española con certificado ecológico y si no pues en la dulce revolución o quien pamies nosotros la tenemos ya de producción propia ¿no? esa stevia en hoja sí que es buena sirve para endulzar tisanas sirve por sí misma para la diabetes la hipertensión el colesterol los triglicéridos una sola planta hace milagros milagros por eso que la gente se tiene que espabilar tiene que informarse tiene que cultivar sus plantas o comprar en herbolarios responsables otra planta que también se asocia mucho a ti es el calanchoe cuéntale a los oyentes Josep ¿qué es esa planta? calanchoe pues hace unos años yo regalaba stevias y un paraguayo viene y me regala una planta que llamaban la colombiana y era la calanchoe no sabía cómo se llamaba en aquel momento y dice nosotros en Paraguay no tenemos doscientos mil euros para que nos inyecten una quimio que a veces no soluciona nada nos curamos con calanchoe digo usted es muy fuerte lo que me dices ¿no? porque el cáncer bueno probadlo curioso que al cabo de tres meses esa planta creció y vino un señor de Lleida y me dice ¿conoces las calanchoes? yo no sé cómo se llama si se llama calanchoe pues mi mujer con un cáncer terminado pues un terapeuta de Zaragoza naturopa me recomendó esa planta porque la había experimentado en Brasil en Amazonas y en tres meses aquel tumor incurable no se podía ni operar fue operado y sorpresa el tumor ya pequeñito había quedado y inactivó ni radio ni quimio posteriores le hicieron falta ¿no? a partir de ese momento pues para mí ya fue el primer testimonio y hemos empezado teniendo a cientos a miles ya testimonios favorables con esa planta muchas veces es conjuntamente con la quimio o la radio otras veces la gente está espantada de su familia que con quimios y radio se han muerto todos pues ya empiezan con la planta y sorpresa solo con la planta esta y una dieta sin lácteos sin carne roja sin azúcar hace milagros también ¿no? la planta sola no acompañada de dieta y quizás de otras infusiones también pues entonces con esto hemos ido consiguiendo pues miles de personas que están agradecidas de bueno de la suerte que han tenido con sus cánceres y bueno y aquí estamos dándole batalla también con una planta que la van a arrasar pero ahora ya empieza a haber estudios hoy he publicado un estudio de Brasil donde se está demostrando que bueno que es muy efectiva y tenemos bueno ciertas asociaciones por toda España de cáncer de mama que están luchando para que se reconozca en algunos lugares ya se está investigando así por por lo bajini ¿no? porque no no dan ni un euro de subvención a las administraciones no quieren tampoco fomentar que haya esperanza en fin y ahora estamos también con ese otro lío también algún día nos meten una paliza por hablar de Calanchú para preparar esta entrevista he escuchado otras intervenciones tuyas en medios de comunicación en este caso de televisión que no voy a citar y todas decían exactamente lo mismo ¿no? Josep Pamias dice que esta planta cura Josep Pamias dice que esto cura sin embargo cuando ponen el fragmento del vídeo en el que tú supuestamente dices eso nunca te he oído decir que todo esto cure sino que esto es un complemento una masa más de lo que el médico te pueda aportar ese mismo caso de experimento que he publicado en mi Facebook de Brasil hablan de que combinando la Calanchoe con una quimioterapia para próstata pues ha hecho falta mucho menos quimio y ha sido mucho más efectiva y se ha curado radicalmente el cáncer ¿no? Claro nosotros no tenemos aún base suficiente para decir que no hace falta la quimio no podemos arriesgarnos a esto es un cáncer muy grave ¿no? y puede con la stevia ya arriesgamos más porque estamos hablando de enfermedades no mortales como la diabetes pero un cáncer nunca podemos arriesgarnos a que no hagan no sea tratamiento complementario lo que nosotros decimos pero claro la sorpresa está en que la gente que complementa con plantas o con la dieta que recomendamos casi no tiene efectos secundarios con los tratamientos químicos y con menos tratamientos químicos se resuelve pero esto claro también es un peligro aunque sea complementario porque quiere meter el chorro entero de la quimio entonces se ahorra mucho dinero y esto no puede ser porque hay muchas comisiones para algunos controladores en sobre todo en los hospitales grandes hospitales son pocas manos que controlan la quimio que compran ¿no? y esto es mucho dinero que se les queda también de comisiones y por eso estamos hartos ya de de toda esa historia y no vamos a callar ¿eh? también decían estos medios de comunicación que vosotros comentabais el hecho de que la gente le ocultara al médico que están haciendo este tipo de naturoterapias sin embargo vuelta a lo mismo vuelta un poquito a lo que dije anteriormente cuando se escuchan vuestras intervenciones nunca he oído que digáis que se lo tienen que ocultar al médico yo si dijera eso mi hija me mataría ellos quieren saber también lo que está tomando el enfermo aparte de lo que les dicen para ver si va mejor o ha habido una interacción negativa nosotros estamos interesados en que se lo cuente pasa que muchos muchos pacientes no se lo cuentan cuando toman las plantas pero esto no es problema nosotros nosotros siempre nos aconsejamos que lo hagan y gracias a esto los cientos de personas vienen a nuestra casa a nuestra asociación porque hay oncólogos que les dicen complementar con esas plantas ¿no? que dice el grupo de reducción ahora no podemos dar el nombre de esos oncólogos pero esto se está dando cada día o sea cada día tenemos más aliados también en la sanidad pública y esto es evidente porque bueno muchos médicos esta feria que vamos a hacer este sábado y domingo que viene son 20 o 30 ponentes la mayoría médicos biólogos científicos que nos acompañan en ese camino o sea que no no vamos por el mundo así de cualquier forma ¿eh? Josep ¿ustedes han recibido en alguna ocasión amenazas? de aladas sí pero hace tiempo hace 5 o 6 años bueno amenazas cartas de muerte y teléfono por la noche altas horas de la noche pero tuve una angina de pecho hace 7 años vi la muerte de cerca y perdí el miedo parece como si el universo dijera esto sinvergüenzas no hacía falta que llamaran más y me amenazaran más porque no iba a tener miedo ¿no? y bueno pues ahora pues amenazas de que de multas de que ellas criminales por los fiscales diferentes bueno ruido de sables pero mira no creo que lleguen a ninguna parte precisamente con esta angina de pecho también decían que tú renegabas totalmente de los hospitales sin embargo has reconocido públicamente que si no llegas por un hospital tú no estás aquí lógicamente es que cuando hay una emergencia tienes una diabetes un coma diabético tienes un angina tienes un infarto ¿dónde vas a ir si no a un hospital? que es donde tienen los grandes servicios de emergencias de las uvis diagnóstico tratamientos de urgencias aunque sean fuertes yo pues me pusieron una pastilla de nitroglicerina debajo de la boca que esto lo utilizaba la etapa para hacer bombas y bueno reaccioné ¿cómo no vamos a utilizar esa medicina farmacológica en casos fuertes rápidos urgentes podemos morir si no la utilizamos porque las plantas los demás remedios que planteamos tienen un efecto a medio largo plazo extraordinario que te regeneran te curan de verdad pero no son tan rápidos como unos medicamentos que conocemos algunos eficientes entonces la combinación de las dos medicinas la hospitalaria la de emergencias la de cirugía diagnóstico junto con las terapias naturales y alguna vez algunas veces como de forma complementaria las medicinas químicas sería la medicina ideal que es lo que está pasando en la India en China donde esos países no reniegan tampoco de la medicina occidental química pero ellos están con la yurbera están con la medicina china como base aquí nosotros teníamos la medicina base que era la naturopatía ¿no? desde hace más de un siglo pues la medicina actual tendría que ser complementaria a esta otra y formar un que se llama la medicina holística o integrativa para avanzar en ese camino de evitar la plaga de enfermedades que tenemos hoy en día terribles que van creciendo de una forma impresionante autismo es lo que nos ha motivado a hacer jaleo hay un niño autista de cada 50 o 60 ya en cambio hace 10 años o 15 solo hay uno de cada 10.000 ¿qué está ocurriendo? ¿por qué crece tan rápido el autismo hoy? ¿no se lo preguntan esos gobiernos tan democráticos que tenemos? ¿no será pues toda la mierda que comen las madres cuando están gestantes o las vacunas que les ponen ya cuando están gestando o después recién nacidos los niños? ¿no serán esta cantidad de mercurio que entra en los pescados basura que se crían en las edades de especificatorias? ¿no serán toda esa porquería del aire que respiramos? pues hay que hacer reflexión en este sentido porque si no según algunos estudios de aquí 20 años todos los niños tendrán autismo de un grado u otro por lo tanto hay que plantearse soluciones y nadie habla de eso nadie y de cáncer cada año muere más gente en España que es un país que bueno avanzamos cada año ¿no? avanzamos cada año en la cura del cáncer ¿en qué avanzáis? si cada año hay más muertos ¿no? esto no se para por lo tanto es un fracaso la actual farmacología de cáncer ya lo dicen los principales oncólogos españoles un vídeo que tenemos bien guardadico para que no lo borren dicen que el cáncer solo lo cura nuestro propio sistema inmune y por tanto reforzar el sistema inmune es una garantía de que de que nuestro cáncer no avance y se elimine pero claro ellos en este mismo vídeo en la segunda parte hablaban de que vamos a por la inmunoterapia inmunoterapia porque la quimio ya es pasado ya no ha dado el resultado que se esperaba pero coño que están metiendo quimio a punta pala aún en la gente si habéis dicho que es pasado los principales oncólogos españoles ¿por qué no habláis de la gente de que suba su sistema inmune con plantas por ejemplo Artemisa Anua Reishi con la dermal y nuestra seta ¿no? y otras no, no porque claro de esa forma no haría falta poner la inmunoterapia que es la nuevo tratamiento para cáncer que vale un porrón de dinero y tiene muchos efectos secundarios también ¿no saben hacer medicamentos sin efectos secundarios? es extraño esto ¿no? claro que lo saben hacer pero les interesa crear nuevos enfermos nuevos enfermos nuevos clientes me ha tocado la desgracia a esa empresa farmacéutica de que sus clientes son los enfermos y claro si si tocamos a sus clientes somos peligrosos las demás empresas nos asesinan igual a precios teléfonos eléctricas petroleras todos nos cobran lo que les da la gana pero bueno no es una industria vital que es la de la salud la alimentación ¿cómo podemos permitir transgénicos nuestros platos y aditivos químicos cancerígenos esas industrias alimentarias y farmacéuticas esto es un drama y bueno pues no puede regirse todo por el libre comercio y por la economía libre de mercado donde todo vale para hacer dinero y clientes en esas dos industrias básicas para la salud de la humanidad alimentaria y farmacéutica no puede haber esta especulación terrible que hay en todos los demás sectores porque esta especulación nos lleva a necesitar cada día más clientes en caso de las farmacéuticas alimentarias a poner aditivos para que nos creen adicción a la comida la adicción a la comida viene la obesidad viene la diabetes y viene el cáncer es una rueda infernal en la que nos hemos metido la cual hay que salir antes ha salido a relucir el nombre de Monsanto hace muchísimos años la gente decía que bueno que nadie nos envenenaba que nadie nos manipulaba la comida sin embargo ahora ha salido un juicio contra Monsanto y han salido realmente culpables de cometer este tipo de actos contra la población si a la apelación hace pocos días también la han perdido es decir que ahora la sentencia es definitiva y ahora se abre la puerta a miles de reclamaciones por haber causado cáncer lo tienen negro Bayer ahora porque Bayer ha absorbido Monsanto las dos bestias ya están juntas y esto ya es la tercera guerra mundial la que están provocando esas dos empresas matando gente de forma civilina porque se ve que sobramos habitantes y de paso pues haciendo negocio y poder y manteniendo el rebaño bien quieto con la enfermedad y con el poder del dinero de arriba yo tuve la oportunidad de hablar con una química de Bayer que precisamente intentan buscar pues fórmulas para el cáncer y me decía bueno que en el momento que se enteraron que habían absorbido a Monsanto todo el mundo se puso las manos a la cabeza porque ellos desde dentro desde la dirección ya sabían lo que esto comportaba sí pero bueno estos investigadores pues también tendrán que hacer un mea culpa tendrán que salirse son tienen carreras potentes para ganarse la vida lo que no pueden seguir es colaborando con la bestia tú ya es que que se salgan de una vez porque van a hacer colaborando en matar gente y no en investigar la curación ¿qué fármacos que tenemos actualmente en el mercado Josep Pamias recomendarías a la gente que no consumieran? bueno hay los básicos que los toman muchos que son los pastillas para el colesterol esto nos provoca Alzheimer porque acaban con nuestra grasa y el cerebro necesita el colesterol esto ya se ha demostrado científicamente y bueno pues se siguen vendiendo como si fueran pastillitas de caramelos ¿no? luego hay el beprazol el beprazol que todo el mundo toma beprazol también pues bueno a medio largo plazo 3-4 años empiezan las osteoporosis y otros problemas graves y en el cuerpo ¿no? por el dichoso beprazol pero hay que buscar alternativas estos son productos que se venden en grandes cantidades ¿no? los antidiabéticos pues no solucionan la diabetes porque la cronifican por tanto hay que ir apartándose poco a poco de la medicación con el médico y tomando stevia con artemisa y ves como la diabetes se cura se cura no se cronifica con los medicamentos ¿no? bueno pues claro yo para mí esto es más generalista porque cuando entramos al tema cáncer aún no lo tenemos claro y no podemos jugárnosla porque igual hay cánceres que se necesita un impacto fuerte de ese veneno de la quimio o la inmunoterapia pues para pararlo el golpe ¿no? pero luego cuanto podamos pronto una buena dieta y lácteos que provocan cáncer la casillina es uno de los principales cancerígenos nadie habla de ello ¿no? sin azúcares porque es el principal alimento del tumor el azúcar por eso cuando nos hacen un PET nos inyectan en vena mucha glucosa con un marcador radioactivo nos ponen un escane y dirá tienes cáncer por esos 4 o 5 lugares ah dueño ¿por qué? porque el azúcar va ahí directo a estos puntos de cáncer y por tanto lo primero que habría que hacer es decir a partir del contraste la prueba es decir al médico no comas nada de azúcar nada de refinado nada de lactosa porque vas a hacer crecer el cáncer y eso no lo dicen come lo que quieras porque yo te meto todo el chorro de quimio esto es una imprudencia enorme que no sé hasta qué punto pues esto tiene que ser ya considerado criminal estos consejos un mundo sin cáncer lo que tu médico no te está contando ¿qué ocurrió aquí en Barcelona Josep? bueno pues claro muchas cosas el médico no lo cuenta no porque no quiera sino porque no lo sabe y eso es lo que se aclaró allí y bueno pues había gente pues que opinaba que hay otros tratamientos que el médico no sabe porque no interesan aquí al sistema ni público ni privado de salud de ese congreso a mí no me han podido sacar ni una palabra en cambio pues han puesto la yugular de Chumar y Alfaro y de otros médicos porque cuando hablaban de la parte emocional aquello que no es no es tan cuantificable claro pues han tenido para acogerse pero de este congreso de a mí no me han sacado ni una palabra porque les dolía lo que estaba diciendo y por tanto ¿por qué no me han sacado de lo que yo decía en ese congreso? las dos charlas que hice pues porque se les decía claras pero esas personas como Chumar y Alfaro y la otra era la chica Susan Powell Susan Powell claro hablan más de la base del cáncer emocional y cómo tenemos que modificar nuestros pensamientos para también hacer una remisión completa del cáncer pero yo en eso no me puedo meter porque yo no no conozco esos campos pero ellos los han metido pues bueno en cambio a mí que también me ha acusado de participar allí ¿por qué no me sacan mis conferencias enteras y me la critican? a ver si tiene narices bueno yo estuve en aquellas conferencias yo puedo estar más o menos de acuerdo quizás con lo que se hable pero siempre es interesante recibir información se montó un gran show se montó un gran despliegue de medios de comunicación sí que es cierto que hubo mucha manipulación de lo que se vio fuera incluso había gente de la Generalitat camuflada entre el público si no recuerdo mal Sí, allí originó un expediente sancionador para Miguel Celades él solo era colaborado en la organización quien organizaba el acto era señora Cocó una naturópata americana aunque era española pero nacionalidad en Estados Unidos y como no pudieron hacer nada contra ella pues ahora han metido otros 3.000 euros de multa recurriendo a Miguel Celades es un absurdo eso porque la responsabilidad era de los que actuábamos allí ¿no? de los que decíamos lo que teníamos que decir porque te vas con el que ayudó a organizarlo van así son carroños carroñeros que van a ver dónde pueden pillar unos euros para aumentar las arcas de la corrupción en cada gobierno Ahora se está leyendo mucho que Josep Pamias está retirando productos de su web a raíz del tema del MMS ¿eso es cierto, Josep? No de mi web es la web de la Dulce Revolución nunca ha vendido MMS nunca ni Pamias tampoco lo único nos han obligado a retirar los testimonios que teníamos en nuestra web de sanación con MMS imagínate el producto si hubiéramos tenido el producto ya nos lo hubieran asesinado con una metralleta ya simplemente hablamos de resultados espectaculares en algunos casos muy difíciles y eran no anónimos tú podías la generalidad te hubiera podido ir a esas personas que lo habían tomado y ahí había un correo electrónico donde puedes contactar con ellos no quieren saber por qué le ha ido bien a aquellas personas que había allí lo que quieren es que se borre rápido para que otra gente no lo vea esto es lo canallas que son de privar de la información a la sociedad o sea que no es que nos han obligado a retirar ya no vendíamos ese producto ese producto se encuentra por Amazon por todas partes no teníamos necesidad de venderlo y también sabíamos que nos podíamos arriesgar alguna multa pero aún nos la han puesto igual por opinar por aportar testimonio o sea que es la repera la de 90.000 euros se va a recurrir se está recurriendo y no se va a pagar porque esto es un abuso de poder la libertad de expresión tiene que existir si una persona dice que se ha curado una dolencia con MMS o ha mejorado no tiene derecho a expresarlo públicamente creo que sí y por tanto lo único que hacía la Vuelta de la Revolución es recoger estos testimonios os he escuchado en varias ocasiones invitar a grandes medios de comunicación o a las autoridades a que os acompañen a estos países quizás del tercer mundo para que vean como el MMS otro tipo de naturoterapia avanza favorablemente contra ciertas enfermedades pero siempre se niegan ¿por qué crees que ocurre esto? se niegan porque saben que si bajan con un notario con un científico de su confianza nosotros bajaríamos con un científico de la nuestra haríamos los pruebas pertinentes y tendrían que subir aquí a España o a Europa y explicar eso funciona señores por tanto investiguense por favor pero claro no quieren arriesgarse a esto porque saben perfectamente que funciona como funciona y lo saben lo que no pueden es admitirlo porque si lo admiten pues se acaba el chollo de muchas industrias farmacéuticas se te ha acusado a ti directamente de recomendar a los niños que tomen MMS sin embargo no eres tú quien lo recomienda sino el señor Gregorio Placeres el que tiene la experiencia en eso nosotros cuando aceptamos organizar el acto de Gregorio Placeres era porque los padres aquí en España de niños recuperados autistas con ese hombre Gregorio querían hacer llegar esa experiencia a otros padres pero ellos no podían convocar ese acto porque aquí en España si esto se hace servicios sociales se robarían a sus hijos por malos padres no podían arriesgarse entonces nos pidieron si Dulce Revolución podía organizar ese acto y lo planteamos aquí ya fueron los primeros ataques otro Dulce Revolución se tiró para atrás luego Pami también y luego fuimos a Zaragoza Zaragoza también atacaron y al final los ponentes decidimos hacer por nuestra cuenta y riesgo el acto aquí en Bájarra otra vez en un lugar desconocido para que no lo boicotearan antes y se realizó el acto y por tanto es Gregorio Placido quien tiene esa experiencia con casi 1500 niños que está llevando gratuitamente a ver qué médico de estos que nos denuncia hace algo sin cobrar y bueno con unos resultados espectaculares bastantes de ellos ya no y esto es una esperanza para muchos padres con niños de buen autismo ¿Hay alguna persona de este país que defendiendo quizás lo mismo que estáis defendiendo vosotros lo haya tenido que abandonar o que su vida corra peligro? No sé hay muchos médicos que están con el MMS con plantas tienen que hacer casi clandestinamente y cuando se enteran con cámaras ocultas como ocurrió con Isabel Cusó la doctora aquí del Masnou pues bueno la colegio de médicos ya la ha expedientado tienen que ir con mucho cuidado porque es como si estuvieran en la Inquisición y con un peligro de muerte no creo pero bueno ya llegará si esto va aumentando Estados Unidos han matado a muchos naturópatas y médicos por descubrir cosas parecidas y no sé esperemos que aquí en España no llegue pero ya sabemos cómo va cuando no te pueden callar por las buenas lo hacen por las manos con multas y si no pues un tiro no nunca y se acabó pero bueno si tenemos miedo no haremos nunca nada Josep para que la gente tenga una vida un poquito más saludable ¿qué le recomendarías en este caso? Comer bien pensar bien y beber bien y luego pues si tienen algún conocimiento de una planta en vez de tantos cafés alguna tisana pero la basura que comemos hoy en día hay que dejarla ya para que se pudra en estas estanterías de los mafiosos supermercados y comer más fresco de temporada porque aunque no sea ecológico no está tan adulterado como cuando ha pasado por la industria estos paquetes hermosos con tantos aditivos químicos que en los supermercados esto nos mata y sobre todo a las madres gestantes y a los niños pequeños que no pueden aguantar tanta porquería y revientan luego pensar bien no tener tanto miedo no tener tanto estrés porque eso también nos carga y nos hace enfermar y luego pues bueno el agua del grifo es la mejor pero hay que pasarla por un filtro vamos a conseguir una destiladora y complementarla con un poquito de agua de mar para darle las sales ideales con esas tres premisas prácticamente nadie tendría que enfermar o los que están enfermos mejorar de forma increíble y nos podemos luego ayudar con alguna planta por la estereo por la diabetes la calonchera para el cáncer la milenrama para regular el sistema hormonal de la mujer el epilobio para la próstata del hombre unas pocas plantas lo haces todo la temisa no ha subido el sistema inmune que no nos resfriamos y también va muy bien para el cáncer del pulmón bueno estas cositas cuando vamos cuando vamos a grandes hipermercados actualmente no voy a decir ni citar nombres de ellos pero vemos muchos productos ahora se ponen a la cola todos de productos bio productos totalmente ecológicos esto que están vendiendo y que la gente cree que está comprando y que dicen ser ecológicos lo son puede que si tengan un certificado lo sean pero un producto ecológico medio muerto porque llevará a veces meses ya allí en las estanterías o congelado o industrializado pero lo jodido es que estos grandes supermercados lo que hacen es asesinar a nivel de precios a los agricultores que hacen ecológico hay que procurar comprar directamente al agricultor a los mercados de barrio no sé es que si no volvemos a caer en lo mismo ahora ven que es un filón esto que la gente está cambiando se les va se les va de comer porquería y también te montan pues bueno lineales de ecológico pero son muy caros pero en cambio no es que sea caro el producto ecológico lo hacen caro ellos porque como saben que la gente lo pide le meten un triple de margen para que la gente lo pague porque claro la salud es lo primero ¿no? abusan de nosotros estas mafias y por tanto lo que hay que salir de los supermercados hay que ir al barrio mercado de barrio las tiendas de barrio buscar el producto ecológico por nuestra cuenta porque si no esta gente pues va a matar al agricultor de hambre y va a arruinar al consumidor por el abuso que hace con los márgenes Josep ¿tú crees realmente que hay una conspiración por parte de las farmacéuticas? ya no digo de los médicos que soy de los que creen que ellos no saben lo que ocurre más arriba de sus manos ¿no? ellos aprenden lo que les enseñan y ya ¿pero tú crees realmente que hay una conspiración para terminar con la población? yo no lo creo porque si no si es un conspiranoico ya nadie te escucha pero bueno vete a saber los planes que nos tienen preparados los grandes poderes que con cuatro empresas dominan el mundo ¿no? bueno se reúnen en Bilderberg en la trilateral y allí pues bueno nosotros somos como ovejitas como números no importamos y nos manejan como quieren dicen aquí toca guerra ahora aquí toca hacer la prueba con vacunas obligatorias aquí toca prohibir la homeopatía aquí toca somos experimentos como fuéramos cobayas en diferentes países ¿no? claro que hay programas detrás de gente muy poderosa que quiere dirigir el mundo a su manera y los que votamos cada cuatro años nos creemos que hacemos algo y no hacemos nada porque somos títeres les damos nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad no se la podemos dar con el voto tenemos que estar continuamente controlando el poder político y no podemos porque no tenemos mecanismos ¿no? por lo tanto lo mejor es salirse del sistema y ser más autosuficientes no depender tanto del político ni del supermercado ni de nadie ni la farmacia y bueno y utilizar el hospital cuando haga falta pero nada más pero salirse del sistema porque el sistema está controlado ya por cuatro poderes yo siempre hablo a Petit Comité con los amigos de estos temas y siempre les lanzo una pregunta que ahora voy a hacer a los oyentes y a ti Josep y es que ¿por qué aquellas cabezas pensantes ¿por qué aquellos líderes realmente que no digo los que votamos porque para mí estos no deciden nada sino los que están más arriba nunca enferman de nada realmente grave como nosotros? Mira, otro día se murió el médico de la reina de Inglaterra doctor en homeopatía y el hijo de la reina de Inglaterra tiene unas grandes fincas de producto ecológico es una gran firma de ecológico y bueno pues allí come muy bien ¿no? como comen a Leticia y Felipe y sus hijitas con ecológico y nosotros nos hace comer la mierda que se cultiva por la agricultura normal, tradicional ¿no? Las élites comen bien las élites toman homeopatía las élites de acupuntura pero porque nosotros se la pagamos ¿sabes? con nuestro trabajo ¿no? Pues a Leticia que le digan venga guapa ¿por qué no haces publicidad de lo bien que tú comes y tendrían que todos los demás niños también que poderlo comer ¿no? como al menos hacen por lo que va a ser rey de Inglaterra el príncipe Carles pues está haciendo una campaña muy fuerte por el producto ecológico en Inglaterra y bueno y sabemos que la propia reina pues no ha solo tomado homeopatía ¿no? y por eso alarga y por eso el príncipe Carles está tan preocupado porque no se acaba de morir nunca y no puede ser rey pobre hombre sea viejo que tan viejo como la otra ¿no? claro que se cuidan las élites pero bueno de algunos como a mí no son honrados y lo dicen claramente otros lo hacen y se callan ¿no? como nuestros príncipes y nuestros reyes de aquí claro pero lo dicen ellos y no ocurre nada lo dice Josep Pamias ¿no? un simple agricultor y ya se lía el pitote bueno pues porque les he perdido el respeto a reyes y gobernantes pues les he perdido el respeto porque ellos ya lo han perdido con nosotros y al perder el respeto a las autoridades esto es muy peligroso Josep para terminar el tema del ébola también ha sonado mucho con el MMS ¿esto es cierto? claro porque nosotros tenemos compañeros en estos países donde ha habido ébola y ellos no tenían miedo a la ébola porque donde podían llegar con el MMS se curaba en tres días pero claro los autoridades de aquel país pues los zurraban porque no querían no podían permitir la OMS y la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras no podían permitir que esto se curara tan fácilmente ¿no? bueno pues bajo esta experiencia yo me atreví a hacer un vídeo durante el periodo del ébola que también llegó a España con un par de casos y bueno yo llego a un millón de personas tranquilizándoles de que no pasa nada con el ébola tenemos el MMS y esto pues provocó muchos nervios ¿no? y pero quizá la vacuna que nos tenían preparada para principios de año de año siguiente donde estaba el ébola igual se abortó con esa información que pasamos a la sociedad para que no tuvieran miedo al ébola porque el ébola no se contagia fácilmente es difícil la propagación y teniendo ese producto o la temisa nula que sube al sistema inmune un virus el ébola es un virus o nuestro sistema inmune lo controla si lo cargamos con una semana de infusiones de artemisa el ébola ya no puede hacer nada en África estos países pues la miseria el hambre la falta de higiene pues son gente que tiene un sistema inmunitario muy debilitado y a perro flaco todos son pulgas ¿no? eso está tan más claro que el agua pero bueno yo les ofrezco les ofrecí públicamente varias veces vámonos vámonos venga hombre para cuidar malaria gratis y ébola pues con muy poco dinero venga vamos no quieren no quieren curioso yo sé para si todo aquel que quiera pues comprar por ejemplo el calanchoe la stevia aquel que te haya escuchado se despierte la curiosidad por intentar llevar un poco una vida más sana ¿dónde deberían acudir? en todas partes hay gente hay gente hay gente hay gente hay personas de bien que te van a asesorar nosotros tenemos una web hasta que no la cierren porque estos 90.000 euros de multa a la 12 revolución si no lo podemos pagar nos van a cerrar la asociación mientras no la cierren en la web de la 12 revolución hay mucha información que pueden la gente tomar si no la encuentran van al buscador gente que allí ponen lo que desean y les saldrá hay miles de páginas que tenemos introducidas allí de información a través del buscador que hay a mano derecha arriba en la web pues te salen hasta que no la cierren claro porque les estorba pues ya sabéis queridos oyentes con estos pequeños consejos que ha dado Josep Pamias podéis llevar una vida mucho más saludable que la que quizás llevamos ahora y dejar de consumir ciertos productos que ya hace tiempo que sabemos y que nos van diciendo que son malos pero que quizás por ser animal de hábitos de malos hábitos no dejamos de hacerlo y Josep pues darte las gracias por esta charla por habernos aportado esta información y bueno desde aquí que sigas con esa lucha para que como yo digo no se cura pero que la gente quizás tenga una vida más saludable el día más saludable no va a enfermar y cuando está enfermado cuando se va con una enfermedad si cambia una vida más saludable esa enfermedad es más fácil que echen marcha atrás con plantas o con quimios o con insulina es igual utilicen lo que quieran pero que se cuiden por favor el tema de la alimentación el agua que bebemos y los pensamientos negativos que también son efecto nocebo tengo que tener el positivismo porque eso es efecto placebo o sea que para adelante que la vida es hermosa pero nos la quieren poner como si fuera un calvario y el paraíso está aquí en esa tierra no hace falta ir a buscarlo cuando nos morimos que también dicen que esto está bien pero el paraíso está aquí y lo estamos volviendo un infierno por creernos a cuatro descerebrados que solo piensan en el dinero así es Josep mil gracias y un abrazo gracias a ti venga un abrazo a todos gracias